¡Buen día! ¡Epa! ¡Limpito! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Y! ¡Chiquita, chiquita, chiquita! ¿No se vio la apertura? ¿Puede ser, Buda? ¿Qué apertura? ¿Cómo que no se vio la apertura? No se ve el programa tampoco. ¿Qué? Me jodes. ¿Pero se nos escucha? Con lo facera que me viene hoy, mira, la puta que me parió. ¿Qué pasó? ¿Pero se nos escucha? Se escucha, igual si se nos... ¿Y qué pasó, entonces? ¿Qué pasó? No, no, no. Claramente somos un programa de radio. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahí está. ¿Me oyes? Por lo tanto, no se vio la apertura, no se vio nada. No, sí, pero lo tanto sí se vio así, la gente estaba opinando. No, pero Nico es un chabón cabulero, no podemos cambiar acá las órdenes de cómo son las cosas. Hace tres años que hiciste este programa. ¿Qué necesitas, Nico? ¿Qué necesitas? Que volvamos a pasar la apertura, que nos vayamos y no hagamos programa, que arranquemos hoy y tengamos un fin de largo. No, no, no. Nada de todo eso. Esas son cosas que necesitas vos, me parece. ¿Qué necesitas? ¿Aumentarme el sueldo? No, 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 no. ¿Me coparía que arranquemos con lunes y martes feriado? ¿Lo podemos charlar en la mesa sindicalista? ¿Sabes que no respetamos los feriados que están impuestos? ¿Por qué no creamos los propios si somos unos distintos? ¿No? O sea, vos querés crearlo. ¿Qué le pasó a Flor? No sé, creo que me pegó el café. Pará, pará, pará. Chicos, no saben. ¿Qué? Gaspar, soñé con vos. ¡Uh! Sí. Y era medio hot el sueño, pero pará, 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 pará. No entre nosotros. ¿Sabés qué soñé? ¿Qué soñaste? Que Gaspar me metía a minitas en la casa. Te lo juro. Era así. Tipo, esto es real, ¿eh? Yo estaba con alguien, pero no puedo recordar que era ese alguien, ni siquiera sé género, pero como que yo ponía mi casa y Gaspar tenía a tres muchachas alrededor. Bueno, bueno, es normal. ¿Qué es eso? Lo que suele pasar, digamos. ¿Es feo? Claro. Es feo. Pero pará, chicos, real estaba en mi balcón y él estaba con una y de repente, claro, hay dos que se quedaron pagando que medio me miraban como diciendo, bueno, no entiendo si irme o qué onda y después aparecía otra, tipo una bailarina, colega, como que estaban todas recalientes porque vos elegiste a una y a las otras las dejaste de dar. ¿Vos sos triero? ¿Cómo? ¿Vos sos triero? ¿Qué haces tríos, te pregunto? Eso sería un cuarteto. Un triero viejo. No, no, no. ¿La sumó Flora? No, no. Yo estaba con alguien, pero no me acuerdo quién era. ¿Sos triero o no? No. ¿Hiciste? Sí. ¡Sí! ¡Míralo, míralo! No, las nuevas generaciones vienen de chiquitos que andan en triciclo, olvidate. Sí. Entra con el... Pero pará, no sabía este dato, ¿de verdad? Sí, sí, es como La Volpe, juega con línea de tres. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? Bueno, bebé. Pero hace poco, desde Luzu te veo, ¿A L o DL? ¿Antes de Luzu te veo o después de Luzu te veo? A L. ¡Eh! Mirá yo qué loquito. Antes de Luzu. ¿En pinto? Yo soy más virga. ¿En pinto? Gampi, antes de decir mamá o papá, dijo TLE. Así. ¿Era chino? ¿Pole? ¿Pole? Yo no tenía eso de Gaspi. ¿Gaspi? No, por favor, vos no lo viste el viernes en Manana. No, Gaspi. Colonizó Uruguay el viernes pasado en Manana. ¿Uruguay? ¿Por qué? Es un grupo de Uruguay. Ah, aquí había un grupo de uruguayasas loquis. Un grupo no, estaba en la calle Pou con toda la gente alrededor. Bueno, en medio de lo que pasó en mi departamento en el sueño, te juro, tremendo. Y yo me quedaba como, ahí me desperté. ¿Sabés qué soñé hace unos días? Hace bastante ya, pero me olvidé de contarlo. Es muy loco. ¿Qué? Soñé que estaba en Luzuriaga y que me perdía. No, no sabía cómo llegar a un lugar de Luzuriaga, te juro. ¿Buscaste el significado? No, lo que voy a poner. ¿Qué significa soñar con Luzuriaga? En Luzuriaga, perdés en Luzuriaga. Pero soñé que tenía que ir de un lugar al otro que sabía cómo ir y que en un momento iba caminando y decía, no, no, no puede ser. Si acá, yo los conocía, de Campillo a la derecha, y terminaba en otro lugar. Y enloquecía, decía, no, me estoy perdiendo mi barrio. ¿Algún significado debe tener? Sí, tiene que haber. ¿Cómo? ¿Cuál es el significado? No, no voy a hacer. Ah, ya sé cuál es el significado. Es como revolver en tu intimidad. No, yo lo tengo significado. A ver, decímelo. Ya dejó atrás ese chico de barrio. Un poco está soltando Luzuriaga. Caminaba a las calles de Luzuriaga. Che, chico de barrio del Conurbano, ya lo dejó atrás. Igual sí, claro. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Dueña de un medio, camisita azul. ¿Pero por qué piensas? ¿Sentís que estás traicionando a tu barrio de repente siendo un cheto de Núñez? Sí, tiene un punto. Chicos, vuelvo dos veces por semana. Viviendo en una mansión con losa radiante. Mañana lo podemos garcar a él y venir nosotros. No, mañana es sábado. ¿Mañana quiere venir? Yo mañana no te veo la cara ni en pedo. No, pero el lunes venimos como de gala. Porque, ¿cómo hacemos para sumarnos a esto? ¿Me entendés? ¿A qué? Como que nos deja un poco expuestos. Nos deja un poco mal parados. Al revés, para mí nos levanta, ¿eh? Nos levanta, decimos. Y nos baja la edad de base. Sí, nos baja. Es verdad. Yo soy la pendeja de 22. Es la pendeja de 22. Hace tres días que estamos tomando la teta sin parar, ¿eh? Nos estamos mostrando mucho la teta. ¡Basta! Nos estamos mostrando mucho la teta. Sí. Basta. Aparte, boluda, tenemos una leviada. No lo sé. Vengo para provocarla. Déjenme hacer mi trabajo tranquila. Ahí se masturba. Exacto. Una palabra rápida del equipo para saber cómo están. Ok. Mami. Combativa. Nacho. Fin. ¿Qué? Lo que esperamos es poner en la cabeza. Avísame, 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 avísame. Tati. Feliz. Eh, volvió Tati. Eh, volvió ese bronceado, ¿eh? Flor. Enérgica. Uh, tomó falopa hoy. Falopa mucho. Valen. ¡Rápido! Manija. Bien. Gaspi. Yo iba a decir manija. Bueno, manija por dos. Manija por dos. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Perdón, ¿se puede apretar por qué? Eh, viernes. Bien. ¿Vos salís? Buda. Trastabillado. Uh. Eh, bueno, arrancó mal, claro. La cara, la cara lo hizo. ¿Vos, Nico? Contento. Ah. Dice siempre la misma. Sí, siempre la misma. Dice siempre la misma. Hoy estoy contento. ¿Querés desplazarte? ¿Qué sentís? No, no. ¿Cómo estás? ¿Hoy salís? Sí. ¿Qué hay hoy? ¿A dónde se va hoy? Y si le preguntás que hizo anoche, dijo Vites Lazo, la dos, el capítulo dos repetido, de atrás para adelante. Toda la noche es lo mismo. Eh, no sé. ¿Hoy está banana? Hoy está banana, hoy está banana. ¿Y mañana? ¿Qué hay? Mañana hay. ¿Se sale este finde? Mañana tengo una fiesta que me invitaron o... ¿De qué? Una fiesta en un lugar que se llama Segre. Estoy. Andá, estás muy bien vestido, eh. Sí, sí. Andá así, eh. Sí. No, pero... Ay, pará. Eso no se lo cuesta. ¿Qué cuentan? Ah, está en Echeverría esa calle, ¿no es la calle? No. Al lado de la narra, la está. ¿El de los afters? Sí, el de los afters. No, pará. ¿Cuál es? Bueno, bueno. Ese lugar es un puterío. No, boluda, no. Ese lugar es un puterío. Amiga, mami, yo una vez me senté en la narra, que es al lado, tomó un café a las 11 de la mañana y salía la gente. No, 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 no. Bueno, sí, es un lugar que está bárbaro, obvio, sí. No, es muy cheto, por adentro yo fui a comer una vez. Sí, boluda, es re lindo adentro mal. Pero bueno. ¿Qué? Sí, es un boliche, es como comerse banana, boludo, ¿qué querés que te diga? ¿O si no? Siento que es más gente grande, más exclusiva. Estoy para la bridge también. Ah. ¿Es más gente grande? Siento que es más gente grande, un poco más exclusiva, ¿no? Voy a ir a más gente grande, qué sé yo, no sé. ¿Puedo ir a Segret, entonces? Sí, Segret. Segret. Bueno, ¿puedo hablar de lo de Mommy, que quiere ir a un bar? Sí, Mommy, quiero conocer gente. No, ¿puedo hablarlo? Ahora, ¿Segret podría ser un lugar para que Mommy conozca gente? Segret, sí. ¿Segret, sí? Sí. Ok. Chicos, ¿por qué se ríen tanto? ¿Qué es lo que estás dramando? ¿Dónde te estás metiendo? ¡Nada! No dije que voy a ir igual, dije que me invitaron. Pero pasa mañana la despedida de Román. Ah, al final ¿jugás o no? Hoy tengo una reunión. ¿Con qué? Para ver si jugás o no. No sé. Andá el short de la reunión por la duda. Andá el short de la reunión por la duda. Andá el short de la reunión por la duda. Yo de alguna forma voy a estar ahí. ¿Pero no era el domingo la despedida? No, mañana es sábado. Ah. No, perdón, perdón. Domingo, tenés razón. Pero, o sea, ¿Messi está en el país? O sea, ¿Messi está en el país? No, Messi, el... Qué pelotudo, dicen. No, Messi juega mañana la de Maxi Rodríguez en Rosario y el domingo juega en la de Román, acá. ¿Mirá? Sí. Perdón, perdón, flasheé. ¿Qué? ¿Una de las noticias? ¿Qué? ¿De estos días? Sí, voy con la apertura, no vas a tener una noticia bajadora ahora. No, subidora. Ah, ok, ok. Argentina está de moda y eso me encanta. ¿Se están dando cuenta de que Argentina está de moda? Estamos en otros países, los artistas, como que está bien visto el argentino. Lo latino, ¿no? Sí, no, pero el argentino, tipo, Argentina cambió en el mundo, los músicos argentinos nos están haciendo quedar muy bien en el mundo. Argentina está de moda, María Becerra va a actuar en la última temporada de Stranger Things. Stranger Things va a actuar. Hizo casting y va a actuar en la última temporada de Stranger Things. La pregunta es, ¿habla inglés, María? No sé. ¿Cómo va a actuar en inglés? Qué loco. Capaz estudia en español, la que puede, puede. Lo leería en Twitter, espero que sea verdad. Habla tipo, viste, tipo, sufre de vergar a Wicaz, que hablan como, you know what you have to say, que hablan como medio así. Y me pone muy contento, no solo porque María Becerra me parece una capa y todo eso, sino porque los argentinos estamos medio conquistando el mundo y estamos de moda. Y me encanta. Me gusta. Era hora. Era hora. El director argentino que dirigió la de Flash, que dirigió y ahora va a dirigir una nueva. ¿Cuál es? No te la quiero bajar, pero que hay gente que dice que es una fake news. No importa. Si es una fake news, los argentinos estamos muy muy igual. No, me la estás re bajando. No me digas, yo también me la comí. No, me la has re comí. No importa. Me la comí más. Me llamo María Becerra. Pero que sea como una excusa para hablar de que los argentinos estamos muy bien, como individuos, no quiero hablar del país, política, no sé qué, pero como individuos argentinos a talento. Como que estamos abriéndonos internacionalmente. Como que ya capaz no te pase que viajes y digas, soy de Argentina y te digan, ¿dónde carajo que es eso? Nos comimos la fake. Nos trolearon, nos trolearon, nos trolearon. No pasa nada. No pasa nada. Nos trolearon, nos trolearon. Nos trolearon, como Gaspio el Fierro. Ay, bueno, pero me encantaría que le suceda. No, no va a ser bien. Qué fuerte lo que dice. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, vuelvo a la de los argentinos, que también siento que... Parame, perdí. No, no, no. Nada. ¿Por qué no te lo que trolearon a Gaspio el Fierro? Bueno, nada. Los argentinos estamos muy bien, el visa está haciendo muy bien su laburo y nos está poniendo en lugares muy peoros. Sí, el visa... Bueno, pero muchas cosas sí. Y gracias al protagonista de mi apertura de hoy. Hoy es viernes. Rodrigo Tapari. No. Leo Matioli. La Leo lo puso el viernes pasado. Me aburriría si lo vuelvo a poner. The Palms. Yerva Brava. No, no, no. Me voy a parar. Me voy a parar. Decime que es peso pluma. No, no es peso pluma. ¿Qué pasa? ¿Elista Rap? No. ¿Vas a hacer el dinosaurio Rex? ¡Oh! Siento que se merecía una apertura solo de él. Yo no lo vi todavía en vivo esto. Siento que se merecía una apertura solo de él. Siento que se merecía una apertura que nos zambulla en su universo. ¿Vos escuchaste Bohemian Rhapsody por él? Sí, obvio. En Movistar. Voy a tapar. Mirá, de hecho, Buda, arrancá por la segunda, no por la tercera. Porque escuchen, escuchen, escuchen. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Y es escalofriante verte de frente, hacerte reír. Ese tema es de otra parte. Sí, sí, está bien, está bien. Che, quedé como un boludo. Están haciendo ese tweet de los Stranger Things con todos, ¿eh? Sí, sí, mal. Oh. Daría cualquier cosa. Sos una tía. Nacho, no. Así es. Ya no me sienta más la pendeja joven ahora, ¿entendés? Yo también me lo morfé. Entraba. Somos unos boludos. No entendimos nada. Yo también me lo morfé, ¿eh? Sí. Pero tú. Está bien. Hashtag nadie dice nada, tu viernes. ¿Cómo arrancó una foto con eso? Ay, me gusta. Ah, pensé que era un pie para la música. No. El pie para la música es él, es Emanuel Noir. Es que personajes y es el número uno de la cumbia hoy en día. Pone. Buen día. Se levanta la mano. Buen día, porque hay que levantar. Escucha. Me complace amarte. Escucha. 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 Sí, estamos, estamos, estamos. Se puso loco. Subí más. Tengo miedo. No, 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 no. ¿Por qué te da miedo? Sí, yo también me tapé. Estás gritando. Me da miedo, ¿eh? Subí, subí, subí. Hashtag nadie dice nada. Porque aparte, cuando venga el momento de mi paso, no es ahora. Es el momento entre un tema y otro. Ya lo estudié. Buen día. Subile más. ¡Buda! No se hace el síndrome del pulpo, ¿eh? No se hace el síndrome del pulpo, ¿eh? No se hace el síndrome del pulpo, ¿eh? ¡Poné! Si a la come los son, ¿eh? ¡Oh! Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla con tío ¿Viste a tu papá cuando se aderan de las canciones? Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo ¡Uy, mira la rapi! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ya está en manana! ¡Dame, dame! ¡Dame tú y termina! ¡Vamos arrancó él! ¡Owen Torres se llama! ¡Eh! ¡Puro Vinaldo este! ¡Es que la vida... ¡Uy, qué temazo cuando arranca ahora! ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Sí! ¡No nos pagan lo suficiente! ¡No te das bien! ¡No! ¡Dale! ¡Esta rosita pa' mí! ¡Me gusta! ¡Dale! ¡Esta rosita pa' mí me gusta! ¡Dale! 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 a partir de la estación disfrutar hay panchos hay graciosas para para pues a lo que hacía con la cabecita el otro día con Chayana cabecita es como que me da ternura se le durmió la piedra no se saca el hambre y tiene que mover un poco en el desierto en la cadena y bailando como que parece un representante de futbolista lo veo como que cada vez es más perdente quiere bailar, quiere cantar hoy hay polenta en Mar del Plata quiero quedar para toda la gente que esté allá vamos a Mar del Plata hay polenta en Mar del Plata esta noche estoy con mi obra de teatro así que venganme a ver viene robin no? si viene re hermoso por mi parte pueden entrar arroba un pibe de barrio que flor? que por mi parte pueden entrar arroba flor jazmín peque subí un chivo en la story míralo y denle un like así estamos arrancando bien medio lo que esperaba esta apertura Nicolino la perra empoderada que es bueno la peño de María Becerra que se comió una chito que pija eh me siento un viejo y aparte entramos todos es como la gente cuando en un momento estaba esta peño de se rumorea que la mandan todos los tiros tu amiga ¿quién es? ah la de Birkenwald esa es muy para tener un perfil de online me encanta la de Birkenwald porque siento que es muy 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 perdonante ¿puedo venir? escucha escucha la de Robbie así es la de la de Robbie tu amigo de toda la vida nosotros vivimos en un velero de 2018 y desde el 2020 son nuestra compañía a bordo y nos hacen sentir la Argentina más cerca hoy tarde de viernes en Ibiza con ustedes che volvamos a hacer un momento argentinos por el mundo y que salga esta gente si che agarremos para poder sacarle captura porque está para llamarlo por Zoom un día estos pibes como todas las mañanas los viernes de luz y brownies en la ofi desde Santiago del Estero loquitos cuando vas por primera de salida es voto a Matioli es muy Matioli una rosa ¿consigamos una rosa? es Leo Matioli es un honor que me diga Leo Matioli pero parece Leo Matioli en la Mónica buen viernes chicos Nico baila como mi viejo solo me tiene una diferencia 25 años pero estamos uy lo que va a hacer Nico es 25 años ¿no? gracias alas casándome las malas vieron vinieron a dejarme leña me pusieron un tronco imposible de empujar encerrada y sin poder prender las tupas buen viernes no así arranco el viernes el aire que llego yo oh ojo cara me parece que se viene la parte a ver sui 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 dale dale que Gaffi esta loco Gaffi esta sacado sacado me le vi a la cara no man hija yo lo dije miramos a mi miramos a mi ¿qué? ¿qué tengo? el twitter el twitter oh hermoso acá recordando el día que fui a ver la momia el teatro te amo ay yo también bebé no ay hijo de puta que le pasa ay no todo igual todo igual que ternura che oh ojo ya sui porque este es oh no no se viene el tiranosaurio rex no no la carita la gran arcada cada vez que se me acerca sin miedo miedo por si se muerde el vino guarda tiranosaurio guarda otra vez no no la aparece ¿tienes problemas del fiático? dice que te da como una cosa se ataca se ataca fuerte es malo es muy malo tengo videos de Emma ¿qué personaje no haces? en qué momento nunca lo vi en mi vida no no estoy como un tiranosaurio si boludo jamás vi ¿cómo se llama? ¿qué personaje? Emanuel Noir ¿Emanuel? Noir no ir miren esto no va no me pongas no puede no va uy que bueno que es boludo haces una frase muy buena porque me gusta siempre arrancar mi vida con una ayer comiste almón miren esto miren esto chicos ahora les digo miren esto vamos para ah al paso de no 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 pero hay uno que ahora tira nuevo creo que me volvés el corte de turrito Mirá, mirá, mirá Juanco ¿Qué tiene que ver con el que nos murió? Igual Pero el Dino está... Hay algo, hay algo, hay algo Hay algo, hay algo Hay algo, hay algo, hay algo Mirá, mirá, mirá Hay algo, hay algo Es mea reptil él, ¿viste? Es mea reptil, Nacho Es re reptil, Nacho Es mea reptil Mirá, mirá, mirá Es más sexy lo que hace él Es que lo practiquen también Es medio reptil, mal Qué bien calor Mirá, lo disfruta él Obvio Da la vueltita ¿Sabés que ahora entiendo de dónde viene tu refe? No lo entendía Son boludos Pero es un clásico de Emma No, está muy bien ¿Se tatuará toda la cara en un momento o no? Ay, para ahí estaba con María Poné Qué bien canta el hijo de puta Canta increíble Me gustaría que cante otro género para ver qué onda De pollera cantó Canta Así como Axl Rose Igual que si canta rock la rompe Por eso te digo, quiero escucharlo en otro género Me encantaría, mal No, no, es bárbaro Muy buen cantante Sí, pero voyme a rap Y mirá lo antes de los tatuajes Mirá lo antes de los tatuajes Ah, pero era mi tío Alberto Tiene mucha más onda ahora Está todo tatuado, obvio Es que loco Parece más joven ahora que lo que era antes Sí Cómo te puede cambiar un look Tiene que venir, eh Sí Sí, sí, lo hago Tiene que venir, por Dios No, no, porque El chabón está en la escena hace mucho tiempo Pero este año Este año y medio año Explotó Explotó ¿Qué te lo pusiste? Y me interesa mucho ver cómo es alguien que Ese fue de los primeros que se puso de él Claro Que lo está cantando en un video Que tiene un montón de reproducciones, bárbaro Y cómo es reinventarse, ¿no? Vea Vea Qué bárbaro Ahí, me gusta ¿Qué pasa ese corteo? Ah, no, bueno, es bárbaro Es bárbaro, chicos ¿Sabes que sí? Me interesa, quiero que venga a charlar contigo No, tío, aparte de una historia Muy interesante El problema con la adicción Después salió No, 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 está muy bueno Che, a ver un poquito de Twitter voy a ver Se te está escapando la cadena Ahí va Se te está escapando Sí ¿Está abierta? No, no, ahí está Ahí está, ahí la cerró, ¿eh? No, ahí está A ver Buen viernes, los amo A ver Son todos los que está bien, vamos Buen día ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nico Yoda no existe Nico Yoda, ¿qué es esto, boludo? Nico Yoda Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Full carpintería en Río Por eso lo cruza el pulpo Che, está desacatado el pulpo en Brasil Muy desacatado Un video recién al lupo Tipo aquí 360 ¿Qué le pasa? Sí Está como loco Ahí me mandó un video del pezón y me dijo Che, ¿me podés un arito? ¿Cómo ves un arito como vos acá? ¿Me va a doler? ¿Vos qué le dijiste? A mí me preguntó lo mismo Yo le dije que no, que le iba a doler Yo le dije, te va a doler pero te va a quedar muy bien No, él me dijo que se quería poner un arito en la lengua porque es muy de la Comic Con Es muy de la Comic Con Ay, el Tiranosaurio Viernes al fin, siempre obvio ¿Por qué tanto miedo? Porque me va a dar cada uno Porque sí Sos peligroso ¿Qué le pasa? Si estamos todos con miedo ¿Por qué se asusta cuando viene Keper? Todos con miedo Keper Keper, me gusta Keper ¿Por qué se asusta cuando viene Keper? Keper Si es bueno Keper Mirá el toga ahí, mirá el rope ahí Qué lindo despertar viéndolos o viéndola ¡Eh! ¡Eh! ¡Marcelo Loquito! ¡Eh! ¡Buen viernes con el Juan! A ver, le haces un malo los tatuajes que tiene él ¿Qué tiene ahí acá? Ah, es como un tribal largo Ah, se le rejugó Sí Me gusta Qué grande, Keper Uy, mirá Ay, baby ¡Epa! ¡Epa! Ella siempre manda las tetotas Después me dicen a mí que vengo a escotar Ella siempre manda las tetotas Es un verdadero escotas Mirá Keper, mirá Keper, mirá Keper Mirá Keper ¿Cómo estamos? Es que es igual, boludo Mirá Keper Es medio reptil, eh Me encanta esto ¿Viste que yo hago igual? Sí Lo que pasa es que él es más sexy No podés decir, viste que yo hago igual ¿No, Flor? ¿No lo hago igual? A ver, hacelo si tanto me vas a saber de ahí Como el otro día lo de la bachata A ver, hacelo Porque acá es fácil Vos sabés que sos como los periodistas que hablan hace tanto Yo nunca Yo nunca Son como los gordos que comen chisitos y critican desde el sillón No Perdóname Yo en ningún momento vine acá y dije soy igual a qué personaje No, igual estoy para que lo hagas, eh Estoy para que lo hagas Estoy para que lo hagamos todo No, 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 lo vas a hacer vos sola No, no, vos Vos solita Vos solita Vos solita No, pero es minuto 4.30 del segundo tema que te puse Si me quedo en tetas es tu culpa No me vine vestida para ser a Keper Mirá, mirá Flor Mirá Keper Mirá Mirá Ponéle Buda, ponéle, quiere ver el Apple TV Y ahora, poné pausa ahí Ahí En la música, poné pausa Bien, y ahora mirá A ver Que no te salga el reptil como a mí, eh, porque me bardeaste Bien Es que él le agrega como un meneo, viste Es que creo que lo sacó y lo sacó Tres Dos Subí mucho Tres Dos Uno Es las puertas de ese personaje Uy, le sale, che Le sale mucho más Sí, le sale Va muy bien las puntitas A ver, a ver, la compara Mirá, y se la baja No, nadie Se la baja hasta abajo La verdad que sí Escuché, le sale Mirá Sí, sí, obvio, que le va a salir Pero, por favor Chicos, va muy abajo este muchacho ¿Viste cómo estoy yo? Uy, se siente Estás entrenando todas las mañanas acá, te diría No, estás metido, vos Ah, ya me vas Ay, bueno, ¿qué querés? No, no, ya está No, no, ya está ¿Qué más querés, boludo? No para de bailar, ¿qué querés? Ay, Dios, che, bueno Qué difícil Encima hoy tengo un día Hoy grabo tres Abueluzu No te envidio para nada No, es que es verdad Cuando alguien, o sea, si te envidio por algo Es por el bien del contenido Sí, sí Por el bien de la gente Ah, me encanta Obvio, no, aparte re quiero ver Abueluzu Sí, yo también Para estar ahí Mal Tres Abueluzos Tipo, unas ganas ¿Tenés preguntas así pensadas? ¿De qué le vas a tirar a los abuelos? No tengo nada ¿En serio? Pensemos Hoy tengo todo el día para 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 No sé que emiten el baile de los vecinos No, por favor Se nos quedan dos acá Toda la rodilla No, podés hacer un juego que sea Millenials versus milanios ¿Me entendés? ¡Ay! Pero no está mal, eh ¿Sabés qué? Millenials versus milanios Se van a sentir muy halagados los abuelos Millenials versus milanios Entonces vos le tirás palabras como de ahora Tengo un juego similar, es mentira que no tengo nada Ah, obvio Hay un juego que está bueno que se lo hace generalmente a los chicos Pero acá se lo vamos a hacer a ellos ¿Para qué se usa esto? Cosas muy de ahora Me encanta ¿Entendés? No, y palabras ¿Qué piensan que significan ciertas palabras? Y tirarle... Claro, claro, claro Cosas muy de ahora Eh... No, y para ahí ¿Qué franja estaría? De 70 para arriba Yo quiero saber qué piensan de la monogamia, del amor libre, del matrimonio, del amor para toda la vida Como ese tipo de cuestiones que nosotros tenemos una mocha de dudas y que ellos supongo que más claro la tendrán Totalmente No, no, quiero conocer historias de vida, quiero saber cómo se relacionan, qué pasa con los vínculos, qué pasa cuando su pareja fallece Es que viste que para ellos... ¿Qué pasa? Amigos Ay no... ¿Cuando sus amigos? Nos vas a hacer mierda Bueno, bueno, es la vida Para eso vamos a hablar con ellos, vamos a llegar todos a esa, muchachos A los abuelos cuando fallece el marido o la mujer, es como que nunca más en la vida pueden reconstruir Yo conozco gente que reconstruye Los caballitos de mar, se les muere la pareja y se quedan en soledad así, se mueren de hambre porque no quieren hacer más nada Reales Si, si, si ¿Al pingüino no le pasa algo así también? No, no tengo la data del pingüino Yo tampoco tengo la data del pingüino ¿Vos la tenés la data del pingüino? No te la sabría manejar No ¿Qué hiciste anoche, Nochito? ¿Qué hice anoche? Nada Upa Hermoso Tenía reunión con los de algo de música, pero a Pauli se le rompió el auto y no pudo venir, entonces cancelamos Y no hice nada, miré un capítulo más de Black Mirror, que no me gustó nada ¿Cuál? ¿Cuál viste? Es que no tiene nada que ver con Black Mirror No, no, es que pará No hay nada de tecnología en este capítulo No, no, en los dos primero no hay nada de tecnología El primero, el de la piba que le aparece el diablo Es, es, es Bueno, no importa Tan complicado No, no tiene nada de tecnología Me enojé No, pero Creo que no tiene tecnología precisamente Black Mirror se llama Black Mirror porque es la pantalla del celular Sí Yo también quería ver tecnología Pero para mí, por ejemplo, el de los paparazzis, no sé si lo vieron No, no lo vi No lo vi No me lo pidió más No me lo pidió más No me lo pidió más Horrible ¿De qué te pediste? Ni una gota me cayeron Viste que las empanadas son buenas cuando te caen las gotas Pero es raro que de una empanada con paradas a veces te caigan gotas No, no Que mordés y te caigan gotas significa que la empanada está bien Ni una gota me cayó Te ganas de una buena empanada, ¿no Cami? ¿Con gotas? Toda goteada ¿Con gotas? Es una toda empanada Una empanada goteada Ahí Una empanada toda goteada, saladita Está bueno, 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 bueno Es lo que yo quería Ayer no me vino nada de eso Quería una buena empanada La boca a la nena Chicos, acabo de ver la cara de Tati Cuando le hicieron el chiste de lesbiana a Cami Claro, Tati no estuvo Entonces no entiende lo que está pasando con la lesbiana Ah, claro Hicimos un trío, momi, Cami y yo Y además, ya sacamos la conclusión que Cami no es normal Ella es lesbiana Claro Sí Es muy desviada Pero la vamos a querer y aceptar igual Sí Así que eso, no hice más nada Bien Frankie fue Me pedí un sujito ¿Rico? Es todo lo que tengo para decir ¿Rico? Me estoy mirando una serie Sí, rico ¿Cuántas piezas te clavaste? Y unas quince Bien, es para mí la medida justa, sí Si te pedís doce, te podés quedar cortina Y si te pedís más de quince, vas a comer de más Y te vas a ir muy rechazón a dormir Estoy de acuerdo Y estuve mirando una serie Que me aparece todo el tiempo ahí en Netflix O sea, recomendada Es muy como cliché Pero qué divertido a veces ver esas cosas Valeria se llama ¡Ay, la quiero ver también! ¡Ah! Me hablé mucho ¡Valeria! Y es todo lo que dije que puede haber Es tipo Sex and the City de España, ¿no? Sí Sex and the City igual no me la vi Pero tipo, como eso Él no puede más Ella muere de amor por él El novio de ella es un boludo Como todas esas cosas que... Sí Es bueno, mirá Mirá Te diviertes Es una buena compañía mientras... Viste que cuando comes Bueno, le querían mirar Black Mirror Pero digo, no, tenés que prestar atención Como... Esas cosas que podés dejar y que te pueden acompañar Y no precisamente tenés que estar así Así que la verdad que la recomiendo Está basada en un libro Yola Yola Mami, ¿qué hizo anoche? Mami, salí, ¿con quién voy a salir? Doy tres opciones Hernán Caire Diego... Dieguito Pérez O Morena López Blanco Diego Pérez Hernán Caire No, Morena López Blanco Ah... Eh... Anoche fuimos... ¿Salieron a levantar? ¿Cómo? ¿Salieron a levantar? No, somos dos mujeres solteras Muy monas Que nadie se nos acerca Mami hoy llegó y dijo Muy monas Que nadie se nos acerca Mami hoy llegó y dijo Loco, quiero levantar en un restaurante Es raro O sea... O sea, es como que... Igual yo entiendo Es muy old school La de estar en una mesa Ves una mesa de mina sola Decís, querés irme a mi mesa Querés irme a nuestra mesa Charlamos, no sé Loco, ¿ustedes se hacen todos los bananas? Porque van a banana Van a la bridge Porque van de boliche A mí no me gusta el boliche Una mina después de los 40 Es difícil ¿Dónde mierda conseguís salir? Perdón, pero vos viste... Te regusta el boliche cuando salís, mami Lo que pasa es que tenés función Y después quedás muerta Y nunca te venís No, obvio Si voy al boliche la paso bien Pero no es un plan Que yo digo, es viernes, boliche No me pasa eso Lo rico que esto No soy gaspi No soy gaspi No soy el conde Entonces digo, bueno, voy a cenar Voy a un bar Pero primero son todas mesas de mina solas Parece que te dicen Sí, pero quiero entender eso Porque no entiendo Vos qué pretendés Que estás... Tu ideal es vos estar sentado con mole Tomando un traguito Todas chetas, rígidas, hermosas Y viene un señor millonario Con dos amigos fachero Con otro amigo fachero Y dicen ¿Nos sentamos acá y charlamos un rato? ¿Qué pretendés? No va a pasar eso en un bar No, nunca sabés La vida te puede sorprender No sucede eso, sí ¿A alguien le pasa eso? Suceder, sucede No, sucedía No, no, al Colo lo he visto invitando gente de una mesa a otra en una cena O sea, es de hacer eso ¿Cómo es Colo? Perdón, seriamente ¿La ves a Mommy sentada con sus amigas? ¿Querés invitarlas? ¿Cómo se hace? Porque yo la verdad no sé, me da vergüenza ¿Cómo sería? ¿Cómo te va Mommy? Hola, ¿cómo estás Colito? ¿Vino a pescar Colo? ¿Pero de verdad Colo? ¿Estás con mosca? ¿Estás pescando con mosca? Cada vez más bachero Una vez que viene Prolijo lo va a arreglar Abueluso 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 O va de candidato a presidente O va de candidato a concejal Sí, sabés que va a hacer campaña Sí, sí, sí Está cada vez mejor el Colo Basta de baches en la calle Abuelito Bueno Porque vos Colo sabés Invitar gente de mesa en mesa He fallado también, eh He fallado mucho Está muy Santilli Está muy Santilli Está muy el Colo Santilli También rosa y sindicalismo, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ojo, que también es el que para el bondi Y va a mirar Y va a mirar ¡Ay, lo amo! Grandeció Liv Bueno, dale Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Bueno ¿Te cuento? Sí ¿Cómo ves a Momi con More? En una mesa Las querés invitar Es un mesón para arrancar, ¿no? Es una mesaza Es una mesaza Alguna vez se habrá pasado Lo importante es que podés perder Siempre el lado del que invita, ¿no? Obvio Primer paso con el mozo Tenés que tener una relación, pero muy cercana Con mucha confianza Y que el tipo te juegue bien Porque te lo puede hacer Te puede despachar como para cumplir conmigo Y después ir con pocas ganas a la mesa Claro Te dice, dale, dale, te digo Claro Y después le dice, ¿sabes? Ya che, el boludo ese Claro Sin ganado O puede ser con muchas ganas Entonces ahí está la gran clave del partido Bueno, no juegas Juega el tipo que está con vos Bien Vos mandás como a un tercero Tiene que haber un tercero En esa En esa Cuando va el tipo Generalmente invitás al café O algún trago más Bien Ratón igual Invitar un café La mesa de allá Bueno, pero para qué querés invitar Vamos a materializar la historia, Mami La panera te invita Un postre Es un detalle Te invito un aderezo No, pero también hay un tema, Mami Si vos querés invitar toda la comida Quizás podés Que lo estás billeteando Sí, sí Estás billeteando la chica Y eso puede caer muy mal ¿Qué me querés invitar toda la cena? ¿Qué es eso? Y aparte si después te llegás a sentar Termina apagando el tipo No, no sé No me pasó nunca Todo sentado, todo junto Termina apagando el tipo Sí, no me pasó nunca Bueno Ahí con un café, con un trago Puede ser un champán Puede ser Ahí El tipo te lo ofrece Sí Y empieza la primer mirada El primer crucer ¿Quién fue? Ustedes buscando Y ahí bueno Ahí se ve la verdad La miren esa ¿Cómo te mira? ¿Cómo te mira? Mami, a mí Que yo la estoy imitando El tipo le ofrece Cuando mira a Mami Ah Ahí me doy cuenta La primera mirada En cuanto al mozo le dicen Los de la mesa La primera mirada Lo que son Los dos chicos del corner Sí Y ahí vos mirás Y ahí está la aceptación o no O la risa tímida Uy Igual es difícil Igual es difícil La comunicación no verbal La comunicación no verbal Por eso tenés que estar bien Igual tirás un plano corto Hacés así No te gusta Y es de como Buenísimo Y ahí el colo se aguanta Y no pero generalmente no sé Eso es buenísimo Lo relajó con el mozo Decirle gracias Vos le dirías gracias al tipo Y quedás fuera de la situación Seamos for y de la copa Después hay otro Que ha resultado Me han contado Me han contado Me han contado No que es verdad eh Parece de película Pero anotar el teléfono En la servilleta Hermoso No nos pasa de eso No nos pasa eso con Moreno Alguna vez te habrá pasado Te juro que no negro No Bueno esas son las únicas dos técnicas Perfecto Ok Todo una Perfecto Eso es todo amigos Hoy sale la previa al colo eh Que se acuerdan que lo mandamos A donde fue el colo Lo mandamos con unos hippies Si Quiero ver eso Como una garcha No No digas eso Lo mandamos con unos hippies Bueno Lo vi muy calmado el colo No era la previa que él esperaba evidentemente Bueno pero de eso se trata un poco Con esa mentalidad fui De diferentes estilos Estuve Estuvo bárbaro Te tenes que venir a escuchar otras cosas y tocar otros temas viste cada persona cada Predio te va a proponer algo distinto Totalmente Y además fuiste vestido de pipo pescador así Porque esta piola Estaba con la camisa de Salacó Muy fina Eh ¿Le has piquéis anoche? Anoche eh Me pedí pollo con ensalada Y me empecé a ver de nuevo Breaking Bad por quinta vez más Uff La mejor Yo no entiendo esa gente Que mira cinco veces lo mismo Cinco veces la misma Ay no no puedo Es imposible terminar No lo entiendo Osea dos A lo sumo dos después de diez años que ya la viste pero cinco Breaking Bad es larga o no? Largísimo Es re larga Pero siempre es buen momento para algo Pero hay muchas series nuevas que podes mirar Pero amo Breaking Bad Y me gusta Pará te gusta esta compañía Osea y veo las recomendaciones de Netflix todo Pero empecé 2001 Pero Uy la terminé toda 2001 Me encantó Diciembre 2001 Todo el de la Rua Ah que esta este ¿Cómo llama el que hace de la Rua? Jean Pierre Noël Jean Pierre Noël Jean Pierre Noël Muy buena es Muy buena la vi toda en dos días Muy buena Buda ¿Qué hiciste anoche? Estuve primero me pasé a cortar las mechas Opa Esa muy bien Buda Me complica el auricular El efecto pulpo es bravo Si No se si vos decís que no favorece ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue a ver tu noche? Bueno después de ahí fui a mi casa comimos Me di cuenta que mi compañera conocía el tema que conocían Momiflor Y me lo ¿Vieron la historia que subió Buda? Me la vi hoy a la mañana No la vi no la vi no la vi No no porque el efecto pulpo es que es un temón Es que me lo empezó a cantar boludo Osea fue Me dices ¿Cómo no la conoces? Las caras del Buda es teatro Es teatro Es que perdone Dios yo no lo voy a hacer Dios mío A ver Está muy pulpo el Buda eh Guarda eh Oh Pero mirá lo que me pasó este es en mi casa boludo Ay la amo a ella Amigo pido perdón No se cortó el maris Arruinaron todo Arruinaron todo Viste está muy pulpo el Buda Mirá 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 Yo creo que hay algo en el sindicato Mirá 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 esa cara Mirá esa cara Storehouse Ay si eso es igual Sabes que hay algo en el sindicato de los consoleros no? ¿Consoleros? Si 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 Para mi hay algo con la consola esa silla Hay algo que te Si pasa lo mismo con ¿Cómo llamas? Esa silla pistola El de entre nosotros se me fue el nombre Areca Pasa lo mismo Y Gapi también Gapi también Hay algo ahí eh Algo que estos botones te llenan de algo Por que boludo No se no lo sienten Ustedes lo sienten o no? Si si Areca me parece en publicidad escenista Si 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 En serio Publicidad de pagas de una maquina de afeitar Si? Areca siempre me parece en cuero eh Si en cuero Y te iría casi en pija No y no se si te diste cuenta que Areca Border penes Border penes Como Tinelli te vende Vuelve el bailando en dos meses Faltan El te vende un Get ready with me Si eso Un Get ready with me Si Por favor Un Get ready with me Un Get ready with me Un Get ready with me Eso eso Bueno Como es Como es Te lo vende Te dice Ya esta listo eh A las 6 sale Faltan 20 minutos para que salga el tercer With me Todo Por tanto Vende un video Antes se usaba mucho eso Antes se usaba Antes me estan desbloqueando cuando yo subia videos de coreo y demás Era como che Bueno igual algunas colegas incluso Yo porque ahora no estoy subiendo Pero lo estan haciendo entendes Y esta rapido ahora tipo domingo 20 horas sale el video Vos estas ahi todo expectante Y me acuerdo que ahora ya no esta mas En la historia y podias poner la cuenta regresiva Si Si estando Si estando Ah pero ya casi no se usa A veces te lo pedian en los chivos viste Y te anotas Si Y bueno te aparece la notificacion Es como que ahora la gente necesita saber como se viste Como hay que vestirse Claro pero Pero de paso a paso No te muestran los pies completos Arrancan desnudos Si Y te vas poniendo de abajo Eso para mostrar Eso para Estas entrenando y que arrancas en calzoncillos Si te pusiste el pantalón Que querias mostrar Si yo tuviese el lomo Que tienen todos los pebitos que hacen En el get ready with me Yo tambien arranco en pija Y me voy por algo a pasar Y viste que en el get ready with me Eh Pasa pasa Si no se riee 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 pasa Es como tu marca Eh La gente ¿Donde? En el get ready with me Ahí esta Eh La gente Hace especulaciones que ya hizo Pero las vuelve a hacer Actuandolas A ver Como Viste que primero están siempre agachados así ¿Por qué los ponen mas para arriba? Si Salen No no ¿Por qué no? Y empiezan Ponele ¿Donde? En el get ready with me Tengo un cumple esta noche de una amiga y vamos a salir a bailar Vamos a tomar algo y vamos a salir a bailar Pensé ponerme esta camisa pero creo que voy a tener frio así que me voy a poner este pantalón Claro Si pensaste no ¿Para que te la pusiste? ¿Para que te la pusiste? Para que te la pusiste Siempre piensan algo que despues lo cambian Pensé ponerme este pantalón pero no es muy comodo para bailar así que voy a ir con esta pollerita Lo que pasa es que no tiene sentido que dice comenten acá que el look les gusto mas Lo vas a subir y yo te vas a venir No tiene sentido Y que arranquen en calzones Es raro No lo entiendo Igual para ustedes Bueno allá recalco del pantalón Si en el calzón no me vas a enseñar que el calzón ponerte para salir Es para mostrar el cuerpo eh Escuchen esto I wet ready with me Que también te quiere dejar una enseñanza espiritual Y eso es mucho más grave Uy a ver Porque vos la tenes en pelotas a la mina Y dice aceptate tal cual sos Así como vos te queres Y se va sacando la sopa Ah ellos son tremendos Ellos son fatal Es tremendo No ese estilo me destruye Como ella con un cuerpo todo tallado a mano Aceptate querete como soy Y como no me voy a querer Papi si mido tengo la cintura de 50 centímetros Claro Sabes lo que decía Nietzsche en los años 90 Bueno él decía que básicamente las parejas Tipo como Si Viste cuando Eh Me suena familiar Pero esta muy de moda ese tipo de video Si Como es Get ready with me Get ready with me En realidad sería Vente conmigo 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 Tremendo lo que le pasó a Sofi Jujuy Si Si No entiendo por que salió conmigo Conmigo salmón No y aparte siento que ya se metió un personaje Porque ya arrancó como ¿Querés contar la noticia momi? Si Si Uff Que difícil Ah pero la esta imitando Claro que se le metió el cuerpo Ni bien dijo lo de Sofi Yo ya di a Sofi La dejé de grabar No me di cuenta Quiero hacer un disclaimer Amo cuando quieras Quiero hacer un disclaimer Que me parece un sol Sofi Jujuy No no pero si después la vas a bardear No podes No podes arrancar con eso Y ahora mi grabarización No creo que lo que va a decir Corte A Creo que lo que va a decir es que habló con ella Y que acepta tu invitación o no ella No Sofi ama De hecho Sofi un día Ama 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 Juro que amo Un día Sofi me llamó y me dijo Te quiero contratar para el cumpleaños de mi hermana Que caigas como sorpresa Como ella Y hacer personajes y demás Pero no Pensé que ella no quería el cumpleaños de mi hermana y dijo La mando a momi Un dolente de contagio de la verga Que vaya a momi La más muy parecida a las dos No pará igual en serio Pará lo que le pasó es terrible No es tremendo Y que fuerte que ella lo quiera exponer así No en las redes y decir me engañó Es muy fuerte No se yo No imaginé nunca eso Además Lo amaba Lo quería mucho Lo encontré con otra Che no estoy No No Te está saliendo Muy bien te está saliendo Si obvio Pero además Como que está toda que no entiendo si seguís en personaje o no No pará como fue el esto igual Se enteraron porque alguien le sacó fotos Ella estaba grabando algo afuera Creo que El mismo De Challenge De Challenge Pero en el exterior Internacional Fue como representante argentina Entonces claro salió de un mes de no tener teléfono Abrió el celular Ah porque en ese reality no tenés teléfono No y se encontró con Fotos que le mandaron Claro Entonces Pero pará pará Fotos que en lugares públicos No pero el chabón estaba en río de janeiro Ahora es él En un boliche Pero metete dentro de un baño boludo Un hijo de puta Un hijo de puta Un hijo de puta Más de un hijo de puta Más de un hijo de puta Un boludo Un boludo Por la poca Por eso te digo Un boludo más que un hijo de puta Porque metete dentro de un baño No chapes en público La no consideración de que te pueden ver y no se que Es ser un hijo de puta No es no cagarte como Es que para mí lo hizo más como un boludo Obvio No lo de Hijo de puta para mí es alguien que lo hace a propósito Este chabón realmente se descuidó Sí, sí Es más de un boludo que de un hijo de puta Claro No, pero bueno Lo conocen por ser novio de ella también Claro Juega al polo No sé Pero qué O sea, nada Es muy poco astuto Eso Porque si la vas a hacer Hacela bien Yo estoy más del lado que es un poco arca Si la vas a hacer Pero no solo porque la haya cagado Que eso puede pasar Y tampoco conocemos su pacto ni nada Si no porque si te O sea, me estás cagando Y con la impunidad de chaparte Y en el medio de un banchillo No sé qué Pero por eso es de boludo Porque él no le va a saber que lo van a sacar Si le va a sacar fotos Y lo que le pasó a ella también No Y lo que le pasó a ella también Que es una película de terror Dice, porque claro Salís un mes Agarrás el celular Mil de mensajes Y los mensajes empezás a ver Y dice, qué onda boludo O sea, ¿y una banda? O sea, ¿tanta gente lo vio? O estuvo con muchas mujeres? No, una foto Yo vi un par de fotos No, no, estuvo supuestamente con una Pero aparentemente Me encanta este momento intruso Como varias En varias noches estuvo con esta mina Porque Juario mostraba la camisa de él Como una noche con una camisa Otra noche No sé, Rani Guau, qué locura Qué feo Y para ella es horrible Como dice él Para cualquiera Es una locura No, sí, encima eso Y que lo primero que querés hacer Es hablar con tu novio Y todo Y lo ves que te mandó terrible guampa Te querés morir Terrible, terrible Pero bueno, pobre Pobre Te mandaba un beso ¿Y eso es hasta acá? Creo que no Se igual a Argentina Está muy informada, momi Se igual a Argentina Se igual a Argentina Igual, también para analizar Qué loco la necesidad de exponer todo, ¿no? También la entiendo Porque a ella le mandaron todo por redes Entonces debe tener que... Eso Eso lo me ha sacado Está todo metido en lo público Pero qué loco esa necesidad de... Y después yo veía que seguía subiendo Ahora me voy a dormir No sé qué Como que ir contándole a la gente Que también un poco te lo avisó Bueno, garpa Igual para... Garpa Estamos hablando todo de ella Sí, la gente es moderna Y entra a ver Pero vos decís que no hace por eso No, no sé No sé, perdón No la conozco, ¿eh? Para mí es tipo estar en la shit Y tipo ya no voy a entender Qué es lo que necesitan Ella es muy... No sé... Para mí fue espontáneo, claro Una vez que lo decís Ya explotó la bomba Igual... No sé qué tan espontáneas Son las redes sociales Pero una pregunta Yo creo que en algunos casos sí Y en otros... Es como todo Hay cosas que pasan en la TRL Y otras que son armadas Y así con cosas Sí, sí Pero no sé qué tan espontáneo Es la decisión de filmarte Decir sí, lo subo, me gusta Pero para... Quiero hacer una pregunta ¿Ya había salido, digamos, públicamente Que este chabón Se lo había visto con otras personas? ¿O solo se lo mandaron a ella En mensaje directo Y ella fue quien dio la noticia? No sé, la verdad Ah, no Eso no lo sé Porque digo Si explota por otro lado Y vos de ahí salís a aclarar Y bueno Medio que no te queda otra ¿Entendés? Sí, me parece que las fotos Se filtraron Y a ella no le quedó otra Y tiene sentido, ¿viste? Sí Qué sé yo ¿Cómo la pasaste en las vacaciones, Tati? Increíble Mal Muy bronceada Uno de mis mejores viajes ¡Eh! ¡Ay! Conta, ¿por qué? Y más, Tati ¿Qué tiene que ver? Me fui con cinco amigas Mis amigas de toda la vida No vinieron todas Somos nueve en el grupo Hay tres que no vinieron Pero, nada Fue un viaje full de amigas Playa, sol, compritas La pasamos muy bien No nos peleamos nunca No hubo una discusión En ningún momento Así que, nada Fue todo perfecto Es que de viaje Sos tu fucking mejor versión ¿Versión? ¿Cómo te vas a poner a discutir con tus amigas? Estás, tipo, en Miami Comprando ollas Y blogs de notas Pero pasa, eh Oye, la aduana Sí Eh, no, no pasó nada Pasamos No pasó nada, pasó todo Eh, sí, trajeron Las chicas trajeron muchos juegos de ollas Hay una que se compró Cajas de biromes ¡Qué incómodo! Metradas entre el negro y el azul Ah, bueno Se compraron biromes Cuadernos Cuadernos a cuadrille Cuadernos con renglones Y ollas Perdón, ¿cómo te traes la olla? ¿Dentro de la valija o lo trajo con una olla? Sí, adentro de la valija Con ropa dentro Ah De la olla Eh, yo me traje muchas Es buena igual, eh Porque están muy baratas las ollas Muy barato El juego de la batería de ollas Batería de ollas Mal Tipo, y aparte dije Wow, sus 30 no son mis 30 O sea, como... No sé Nunca se me veo por vida Yo me compré, justo ayer Me llegaron tres que me cosaban Sí, pero acá Vos te las traes de un viaje Obvio que no No, pero digo La satisfacción que a mí me dio cuando las... Sí, ¿no? Obvio Amigas A mi casa y justo las estaba abriendo Y tipo, ¡amigas! Como si hubiese comprado un auto Sí, 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 sí Sí Eh, yo no traje ollas Me traje muchas zapatillas Pero detalles que no me quedan bien Eso no lo entendí ¿Cómo? Eran las ofertas Pero, pero... No te entra, es par de plata Hay dos tipos de personas Es como que yo compro maniales Porque están en oferta No los uso, pero están en oferta Los compro No, era como... Una me queda como muy... Ahí Esa es la que no se entiende Y otras grandes Me tengo que poner medias Sí, sí, pero... Estaban baratas No, pero... La que era mi talla y no estaba en oferta Consumimos Pero no tiene sentido Escúchame, para Hay maneras de agrandar la zapatilla Y en la otra Que te queda grande Plantillas Plantillas, claro Le cortas una plantilla Le pones plantilla Y te queda como el... ¿Entendés? Manera de agrandar la zapatilla Sí, vas al zapatero Y te ponen la horma Y te ponen la horma Lo que pasa es que la que te queda grande Es papahuiti Sí, hay unas que me quedan... Buena refe Papahuiti Yo no sé quién es Papahuiti Yo la mayoría de la refe Estaba como... Papahuiti Mis refes son siempre de alfa Sí, sí, sí Es la isla de los Huiti Que era... Tenía unos chocolates así Ok Pero bueno, los extrañé mucho también Y los vi un par de días Porque mis amigas los miran Ah Entonces me levantaba Y ya estaba puesto al usu Y me miraban y me decían Che, te jode Porque es tu laburo No, está bien, déjalo Así que los veía de fondo Qué bueno Qué feo si decías que te jodía Que estemos todos nosotros, gatita Qué lindo Y algo loco que les haya pasado en el viaje Que si hiciste, no lo puedo creer No sé No lo puede pasar Creo que no pasó nada, loco Qué difícil esa pregunta, Flor Sí, no? Es como dicen Es como dicen Contate la anécdota más zarpada de tu vida Vos nacimos Que rara de 75 mil personas Perdón, perdón, perdón Es que estábamos viendo Estábamos viendo el blog De cuando fueron a lo de los nonos Sí Una noche vimos ese blog Eso fue lo más loco que les pasó Sí, no? Pará, pará Y una de mis amigas tira Che, Nico, ¿de dónde sacó el concepto Lusuriaga? No sabía que Lusuriaga era Pensó que era una palabra que habías inventado vos Claro Ves que había una buena anécdota Es el más loco O sea, pensó que yo un día me desperté y dije El palomo Lusuriaga Claro No sé Sí, tuvimos que poner pausa y las estallamos de su cara O sea, no sabía que era una localidad No, no sabía Viste que para algo sirve esto Para algo sirve Igual para, perdón, mucha gente Lusuriaga no es muy conocido Entonces para mucha gente Yo lo trabajo para vos Este programa instruye también Sí Obvio, obvio Es como el National Geographic Mirá vos Che, qué lindo Qué lindo Así que ahora una amiga sabe lo que es Lusuriaga Una amiga y mucha gente sabe lo que es Villa Lusuriaga Que no sabía antes Vamos, vamos Sí Y quiero contarles que estas elecciones voy de concejal No De una 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 De dibujar La oficina sufrir porque estoy soltera pero para mí no es sufrir porque estás sufrir porque estoy soltera sufrir porque estoy soltera que sufran los hombres porque no pueden ser mis novios sufren con leble y en que los sobrecitos azúcar aparezca siempre una frase me encanta cada día les tiro frases motivacionales como ésta que vieja falopera entró en la mía creo que nunca dijiste la de ser adulto en el programa de las chicas voy a aprovechar que me diste el pie nacho agradecerle a la gente de leble que todas las mañanas nos alimenta con deliciosas tostadas con palta tostadas con palta y huevo tostadas con queso feta y frutitas algunos trifles y ese tipo de cosas gracias leble son lo más loco son lo más muy sutil y delicado bueno 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 entonces amigos miren lo que encontré en twitter encontré la primera semana de la conducta me pasa esta semana como tenía que soy actriz y tuve mi jornada de grabación y esas cosas y tenía muchas horas sentí que fue jueves toda la semana o sea que voy con esto este el cansancio del jueves bueno el lunes fue jueves el martes fue jueves como que no terminaba más y de repente se ve que llegó el viernes hoy no tenía ninguna ganas de venir dije no dios me quiero quedar durmiendo porque dormí muy bien pero me desperté y acá estoy por viernes entonces estoy como pique enérgica esta falopa es buena si no está bueno porque yo te vi hoy en la mañana tirale falopa el mate no no lo que pasa es que yo me tomo el café de leblé gracias a la gente de leblé que nos alimenta todas las mañanas y después me tomo los matecitos que me se cambien hoy presentamos presentamos vamos pedir números pedí likes al vivo que hay 13.000 hay 13.000 y pongan el like al vivo llegamos a 35.000 bueno pero si vos dijiste que te gustaba te gustaba la idea pero para cómo es la frase esa en inglés un popular ah ok pero tengo que conectar el apple tv ya está conectado bueno mandame el apple tv bueno den una opinión sobre el sexo que los pueda poner así en esta situación y está el meme este que yo no lo conocía yo tampoco lo conocía no es como me la banco me la banco pienso esto y me la banco entonces son como opiniones impopulares acerca del sexo entonces por ejemplo ves que dice el sexo anal es solar caca claro o la mejor postura no es a cuatro osea básicamente como opiniones opiniones impopulares respecto al sexo algo que de repente como que a todo el mundo le gusta pero vos estás convencido que no que hay una muy buena que dice normalicen hombre gemir fuerte y no solo usar sus respiraciones raras está bien claro como básicamente eso que no está tan dicho y no está tan hablado pero a vos te pasa en cuanto al sexo se entendió opiniones impopulares acerca del sexo ah me encanta las mujeres no acaban todo el tiempo y no es culpa de uno no más claro no es culpa de que yo no me conozco también si vos no me sabes su parla su parla lo otro es una enfermedad mental la función y el diseño biológico del espinter anal es mantenerse cerrado mientras hay el pulpo de repente las heces se acumulan en el recto no se hizo para que otro depravado te introduzca al falo hay como un montón de datitas opiniones impopulares acerca del sexo che 11 54 74 066 8 che pará acá dice los hombres que se ponen a bailar follando eso no se ve hot da cringe alguna vez les pasó yo ah como el video del autigram eso lo quieren decir si creo que eso que marty benza hizo un disclaimer de eso es muy bueno eh es barro no 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 era mi grupo igual en el que me mando las cosas menos mal sudé y ni siquiera en mi teléfono pero fue como ay no la cosa que debe tener escondida su canto este no no era mi igual a ver voy a entrar a ver que se vio no buenisimo una dirección y tres links si pará que paso con el autigram eh pará es un clip de martes de tarde de tertulia el de lo puedo buscar y esta porque es bárbaro si lo dice marty no esta el video de creo que no esta el video del autigram en el clip no 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 pero lo que dice marty si si porque es buenisimo es una muy buena imitacion marty aparte así que tenes calor Flor si de repente entré en calor claro bueno está subiendo la temperatura pues que le pasa mira ahi esta estalo a marty mira escuchen eh a ver lo que mas cringe me da creo que de todo en la historia del planeta tierra ayer me fui a dormir por favor abril y me dio pesadillas por eso me dió insomnio cuando arranque la música voy a imitar a la gente que hace esto en su mayoría de alimentos y los que me generaron masculinos apareció un vídeo del auto irán bailando haciendo así pero en serio en serio en serio en serio viste que en tick tock aparecen piba no me apareció mucho a mí pero vieron que hay pibes que de repente no lo voy a hacer yo todavía no entendía tick tock pero quería entrar en la de los jóvenes entonces no entendía bien la vibe ahora siento que ya no estamos de moda o no se me aparece en el lado de la parece que le gusta la típica era que los pibes estén haciendo un tick tock y de repente tengan un coso acá como tremendo de repente te estoy moviendo los brazos acá y todos están mirando el vídeo después dice que pasaba ese que le daba más creen que aún las miras comentando tipo ahí me vas a ver a saber una cachetada como con la vida que cuando estás en el medio del acto sexual el chabón te ponga cara como diciendo mirar lo que te estoy dando y vos bueno si no está bueno no si no está bueno pero muchas veces tiran mucha cara a ustedes que si mira que no es para tanto para eso porque te juro que está pasando eso porque no te está gustando lo que está pasando si está gustando todo el otro y te pone cara de tor te va a encantar digo prefiero que es igual me encanta la gesticulación pero viste como todo cuando vas y decís la voy a romper y después me o sea es mejor que digas menos y después la rompas que que sea al contrario pero bueno está linda la parrita previa diciendo es tremendo lo que estoy haciendo a ver creo que tiene el vídeo ese este es el que va a este es este es este es este es este es este a ver a ver dónde está claro es mucho es un montón es un montón es mucho es mucho algo sensual tú es guay a flora o sea tiene ahí una gelatina de verdad una gelatina no no sé ¿te calienta? en serio eh no 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 sé a ver voy a ponerlo no 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 sé pasamelo en serio Flor tiene un punto porque se nota no no tiene un punto hay gente que es espástica no por nada por lo de vos y tu dinosaurio no no tiene nada que ver eso pero ahora no venía de colación claro como que no 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 hay algo que decís tiene un movimiento tiene un feeling que es fluido tiene un oído si en serio le sucede eso igual yo te voy a decir una cosa estamos mal Nacho no 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 porque a mí no me gusta nada que dicen que las bailarinas Flor está re caliente dice si si te calienta este video tenés que estar re caliente no 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 me calentó a mí me yo la banco a Flor en lo que dice gracias mami hoy nos bancamos en todas en todas no y además otra cosa te voy a abrir tu micrófono los bailarines no con dice que vos quieras ir a un bar a que te levanten señores con este niño moviendo el bulto pero a mí no me gusta ese niño pero digo no a mí tampoco por ahí en la cama ese niño tiene tiene un algo pero si siempre para 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 macho para el mono de mano para el mono de mano yo no lo puedo creer a las señoras acá como están he escuchado miles de veces la velocidad no es más es más que que de a entender más que que pase más más suave más más el melodía más más la situación y ahora dale para dale por favor háganlo los dos háganlo los dos dale la cuenta de tres no no es mucho no 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 pero vos decís bueno hay algo que es fluido que no sé no 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 me pareció tan chicos sería un clasazo que todos los varones se pararan y hicieran ese movimiento al mismo tiempo me pueden cumplir ese sueño erótico que tengo hace años está muy caliente qué pasó esta semana están muy calientes no 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 chicos pero porque los strippers vienen de suave alento o sea los strippers los strippers lo estás poniendo como un parámetro ¿de qué? ¿de qué? ¿por qué los strippers vienen de suave alento y al fuerte? ¿qué son los strippers? ¿y qué me hablás de los strippers? ¿estás generalizando los strippers? ¿qué son los escogedores mundiales los strippers? ¿ves que estás en los 90 vos? vos te quedaste en esa época ¿eh? a vos te calientan los strippers todos engrasados que este el de Vinicio que tal ¿qué tal? ¿sí Nacho? ¡Ando amigo! ¡Ando me le calientan esto! ¡Eh! 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 ¡Eso no es hot! ¡No es! ¡No! ¡No es hot para nada! Pero viste que vos decís lo ves al stripper y te lo imaginás por ahí archamos ¡No me coge! Bueno, una vez estuve con un stripper ¡Oh! ¡Tenía! ¡Ay, claro! ¡Tenía que salir y salió! ¡No! No fui a bailar 40 veces al Golden ¡No! Para mí los strippers son como los dálmatas ya no hay más ¡No! No son los strippers ¡No! ¿Qué pasó, mami? O sea, ¿es real el mito? Es real el mito Es la culpa que hayan cambiado que hayan cambiado un modelo más joven por uno por 82 Me siento en el casino de Mar del Plata Para, mami ¿Fuiste al Golden y te fuiste con uno? En la despedida de soltero de mi hermana ¿Te bajaste el tripper de tu hermana? No, no En la despedida de soltero de mi hermana fuimos todas al Golden Y ahí ya te atienden de moñito ¡Claro! De moño y nada ¿Por qué vos decías raro? Y engrasados Moño y penes Moño y penes ¿Cuál dice eso? Get with me para ser stripper Lo primero es un moñito que es clave Me iba a poner este pandarón pero soy stripper ¡Qué boludo! Me lo voy a sacar Voy en pija ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como no tenía nada para ponerme voy en pija Bueno Estuve con Superman ¡No! ¡Para, para! Estuvo con Superman Él fue el acto tipo vestido de Superman No, esto es así El Golden vos llegás y tenés unos meseros que son tú Moñito Mira, mira, mira estoy graficando ¿Sigue existiendo? ¡Son estos! ¡Son estos! ¡Exactamente! ¡Ellos! ¡Sí! ¡Y Golden! ¡Obvio! ¿Cuál es Superman? ¿Cuál es? Me parece mommy Mommy Me parece mommy Che, para ¿Este lugar sigue existiendo? No sé si sigue existiendo No sé si sigue existiendo ¿Y dónde quedaba? Si querés puedo decir al Ramos a Vinicio que sí sigue existiendo Chicos Esto literal fue hace 20 años atrás Entonces Primero Cuando el mozo ya me atiende digo Opa, yo quiero ese canapé ¿Me entiendes? Yo ya lo fiché De repente empiezan los personajes porque primero te sale uno vestido de una faraona y empieza tú, tú, tú sale Superman y dije este Superman es el mismo que me estuvo bandejeando y él me agarró me subió al escenario y te hizo esta y te hizo esta me hizo esta y después ahí mismo al baño wow ¡Wow! ¡Wow! El pasaguado de Pedro No, pero bien ¡Wow! ¡Qué loquita! Lo seguís en Instagram Claro, yo pagué ¿La verdad es eso los pibes? No, no Algunos no O sea, algunos supongo que sí o que no Para mí ser stripper no es lo mismo que ser chico No, no, no Pero chivolón es distinto Respetá a Superman no es ningún gato Está bien Está bien El sindicato de stripper se te va a poner en contra Se te van a esperar todos en la puerta No es lo mismo Pensá que no es lo mismo tipo bailar en un escenario está bien laburás con tu cuerpo todo lo que sea tener la gomita lo que es bla y otra cosa es tipo Es para que Fede Popco la haga vivir siendo stripper porque ya no hay más o sea, no sé Sí, es verdad ¿Sí? Fue uno al ¿Cómo? ¿No fue uno al de Santi Talledo al cumpleaños del año pasado? Sí ¿Se acuerdan? Ah, que lo contrató Mami ¡Mira él! ¡Era Superman! ¡Era él! ¡Me acuerdo! ¡Yo fui al cumpleaños ese! Fuimos al cumpleaños y de repente se cortó todo el cumpleaños para que aparezca un stripper en el medio de la pista contratado por Mami Tú fetiche Sí Le gustan los strippers Maxi Diorio Sí Nada que me guste menos que una stripper Pero Mami No, Mami No, mami No, mami Una noche aventura En ese momento la pasé bien Tenía 20 años y el tipo te maneja el ritmo que fuerte, que suave que suavecito Que despacito Qué bien ¿Cómo va a hacer preguntas de esa experiencia? Sí, ¿cómo no? Fue Pará, ¿cómo? Sí, pará No, pero si ese pregunta está bueno ¿Fue baño cerrado donde está el inodoro? Sí Chiquito, cuartito Parados, sentados Parados, sentados Ah, largo Sí No, es que no, es es una experiencia se la recomiendo chicas si están en sus casas Voy a armar un sindicato de strippers no hegemónicos ¿Vos? Sí Con pancita Sin aceite Más peticitos Estoy para esa No engrasados con pelitos ¿No? Porque imaginate si uno tiene realmente el deseo de ser stripper y va a hacer un casting al Golden No va a quedar porque lo vimos son todos así unos roperos con cositos acá ¿Ves que yo quiero ser stripper? ¿No puedo? Sí Los movimientos los tengo Los movimientos los tengo Los movimientos los tenés Los movimientos los tenés Bueno, bueno ¿No es un poco carisma también lo que juega? No, y además son grandes actores ¿Vos no sabés lo que era el increíble Hulk cuando salió? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hacía? ¿Cómo hacía? El increíble Hulk y ¡ah! Sí, las menas estaban porque las menas Siempre a Hulk el zorro Batman Superman Superman Un mecánico capaz que había Un mecánico tenés metérmico No había sucio Policía Polisman Sí El bombero El bombero Los guay en MCA Sí Y además en esa época que yo iba al Golden para el hombre ¿Para? ¿Ibas? ¿Ibas? Iba al Golden ¿Por qué era la sola? ¡Felicuente! ¿En qué era esa época que iba al Golden? Cuando tenía la membresía Golden en el Golden No ¿Pero qué era el chupi barato el Golden? ¿En esa época? Primero era el show cerrado para las mujeres y después se abría boliche Claro Los chabones iban porque las minas Estaba recaliente Ese era el mito es verdad Me gustaba mucho Me acuerdo que el mito era ese Vos tenés que ir al boliche de los strippers porque las minas que no tienen un mango van se quedan recalientes y te las levantás Ay chicos pará yo no me daba cuenta iba a todos esos boliches tipo la mayor cantidad de veces que había strippers yo era menor tipo iba a Go iba a Fuchs no sé si era tan como que era muy del Conor cuando festejé mis 17 años o sea fue en una cena con strippers y de ahí nos quedamos a bailar si pero no que raro tenía mucho tabullo claro si de verdad pero por qué fuiste a la auto que pendejaste tu 17 en un río de strippers que era barato sabés era la promo te daban unas pizzas y una coca tipo nunca vi un stripper de la vida real en serio ¿alguien aún vi un stripper de civil? yo no sé si pero quién sabe quién es no sabés que es stripper no existe su versión en bola yo tuve un ex suegro no ¿que era stripper? si no se está poniendo cada vez más película porno esto un ex suegro no era stripper ¿cómo se dice? mi hija tuvo un novio el papá el consuegro mi consuegro era stripper ¿y nunca te tiró onda? mi consuegro mi consuegro era stripper en la isla de cara en la isla de cara sí o sea podría ser viste como esto que hablábamos el otro día de Barbie Vélez de los hermanastros que se juntan imagínate tipo tu consuegro ¿entendés? tipo la ma... ¿qué estoy diciendo mal algo? ¿no? tu consuegro o sea el papá de el hijo que está con tu hija con la mamá de la hija ¿entendés? una salida de cuatro no pero esto es real cuando fue el primer novio de Juli de Jardín y cuando tenemos la primera reunión de padres que eran chiquititos novio de Juli de Jardín de Jardín también no 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 pero fue su primer noviecito claro vos estás hablando del padre yo hablo del padre en la primera reunión de Jardín apareció el padre todo estriposo ahí claro yo era bailarina de Showmatch y el padre stripper ¿me entendés? tal para igual a Mónique eso esa es mi mujer para que hoy la popular opinión ¿qué sería acá? ¿me calientan los strippers? sí no a mí no me calientan igual los strippers en ese momento sí ahora ya no bueno 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 en ese entonces sí ahora ya no ok ok no sé si es una popular opinión pero creo que fue una anecdotaza me divirtió pero digo para traer de vuelta al tema opinión impopular opinión impopular sí los strippers los strippers cogen bien podría ser la tuya sí y cómo y sí bueno 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 como dicen que los bailarines y las bailarinas no coincido no yo sí coincido siento que las bailarinas cogen bien no estoy jodiendo porque no me aportes a mí esa opinión ¿lora? ¿qué? sí sí para mí sí después tienen mucha conciencia de su cuerpo mucha libertad que eso para mí a la hora de coger me parece espectacular la gente se siente libre y no tiene vergüenza dominio de su cuerpo y bueno elasticidad sí impopular opinión el sexo casual no está bueno no estoy de acuerdo bueno es una popular opinión sí 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 lo bueno pero es para que debatamos ok le apoyo le apoyo a flor de acá vení momi te ganchó hasta superman en un baño claro se ganchó superman en un baño ¿qué está diciendo? bueno chicos como la Jimena y mamá vení a ver este es un sexo casual baby ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? que es más casual que ese no hay no pero pará soy otra mujer hoy uno se va transformando yo hoy te digo no me gusta el sexo casual tiene lo suyo ¿lo hiciste? ahora de separada y grande no eso es porque hablamos de algo que no sabemos ¿qué para que lo pones de momi? ¿eh? probalo capaz yo no lo probé lo suficiente también pero bueno es mi un popular opinion ¿entendés? está bien está bien está bien está bueno que la un popular opinion que tenemos ahora capaz que en unos años o unos meses puede cambiar seguro ojalá de eso se trata la vida de darte cuenta que estabas confundido exactamente de descubrir nuevas cosas nuevos horizontes hay un stripper por ahí ay me di cuenta que mi ex novio se va a dar cuenta que lo cagué con el stripper la puta que lo parió la puta que lo parió porque yo estaba de novio no es el de 15 años no es el anterior ¿sabes que cuando dijiste lo del casamiento tu hermana dije ¿por qué está dando tanto dato? ¿entendés? te juro te juro que lo pensé la psicóloga me dijo que yo no tenía que contar todo ¿lo quedaste con el stripper? lo peor es que este es real perdón ¿quién era? es la canta Leo Leo mi primer novio no lo sé más boludo basta 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 es una segunda sola es una segunda Leo que al día de hoy vuelte seguir charlar no es tu amigo eso fue amigo mío ah bueno ya está bueno muchas veces que nunca fuiste infiel si mal yo no sé qué creer no le tocaba que se hizo casual como ya no sé qué pensar para mí momi salió no no ¿sabes que era picante de chica? ahora que me doy ¿sabes que no sé dónde carajo quedó esa mujer? entonces podés volver momi por ahí podés volver ¿dónde hubo fuego? llámale al stripper ¿no podés llamar? no tenés en contacto ni en pedo no Agustín se llamaba no tenés para para unas pestañas para para tu hermana tiene el contacto o sea ¿podemos llegar a Agustín ahora o no? no mi hermana o sea fue sorpresa nosotras la llevamos ¿y quién le escribió Agustín? no Agustín lo conocía en el Golden sacamos la entrada para el Golden y lo conocía pensé que lo habían llamado para un privadito ahora sí que lo telefonaba si fíjate sería bárbaro que salga Agustín al aire Agustín stripper no se buscaba Agustín baño golden baño golden canapé ¿dónde creaba el golden? no no lo tenía ¿dónde? Madero ¿qué rápido? Madero ¿cómo te gusta ese país? no, trabaja al lado yo abran las nueve hoy me fijé en culo ¿serio? no, podemos ir todas las nueve estoy para que vayamos estoy para que vayamos ¿pueden ir? estoy para que vayamos nosotros entramos después yo tenía un amigo de chico el Rodri Rodri te trataba como un boludo cuando vos tenías 18 años y 19 teníamos que salir a bailar y decíamos ¿dónde vamos? vamos a Blod y vamos a Pinar y Rodri decía son los boludos tenemos que ir a Vinicius abren las puertas y las pibas están después es mucho más fácil ¿sabes la que hace? va a bailar y después del boliche va a Vinicius todo sucio todo chivado Vinicius espero que le den derechos de imagen a ese muchacho es la misma hace 20 años en Vinicius ¿qué? la gráfica sí la gráfica es un chabón rubio así medio Vicente Viloni medio Vicente Viloni pero es el mismo hace 20 años chabón ya debe ser un chabón es siempre la misma imagen de hecho recuerdo estar yendo en un microescolar a una competencia de baile y estar hablando con mis compañeras de ese chabón rubio en esa publicidad a ver ¿cuál es? Cami ¿tras de mi oficina la camarita? porque hablando de eso arranco una nueva sección y nadie dice nada que ahora la vamos a contar ¿cuánto abdominal? Dios está bueno opinión un popular hola hola loquitos me estoy riendo mucho un popular opinión el sexo en el auto está sobrevalorado es una verdadera garcha no se puede coger bien y rico y pasarla bien en el auto no hay forma menos que tengas una traffic yo cogí mucho en el auto primero porque obviamente viviendo con tus padres yo también yo tengo más comodidades que ustedes porque yo soy más chiquito de estatura pero es verdad he cogido lindo en el auto pero es verdad que no lo ligo porque la mejor forma de hacerlo en el auto es atrás pero es inseguro ¿por qué? porque si te vienen a buscar tanto autoridad está repuesto no me pasó al menos poner primera rap y salir no me pasó pero y si porque cogí San Isidro anda a coger para mí lo del auto 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 pero tipo no 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 es ni en pedo cómodo no está bien podemos hacer tipo un paréntesis dentro de lo que es esta estructura tengo miedo de estar robándose a alguien siento que lo escuché pero no sé de dónde y decir porque me salta a partir de que ella diga ¿da para darse? no rico en el audio tipo gracias palabras que se pueden utilizar tipo para la comida que se pueden utilizar en el sexo tenemos wifi y lo hacía ¿en serio? bueno bueno rico es una palabra que aplica en el sexo y aplica en la comida ¿qué otras? uff que rico está ese chorizo la comida y el sexo pero son boludos pasame la morcilla pero está bien quiero morcilla caliente no morcilla igual no va a ser eso está muy duro también ¿querés la lechita caliente? no no fui al golpe hago un audio para tengo una puedo decir una que me acordé con el auto otra del lugar que es una poronga y basta de decir que es hot es la ducha no funciona a nadie le gusta ni la ducha ni la pileta nada de eso agua no la ducha está bueno cuando pará no terminaste cuando terminaste ensuciaste manchaste se mancharon y ahí vas juntos a limpiarse y estar ahí te haces unos pechitos y te ayudas a limpiar pero coger ahí es medio choto pero todo lo otro está bien limpiarse juntos limpiarse juntos y aparte al menos yo yo de parada y con agua no hay forma de que acabe no hay forma no hay forma no hay forma pero puede arrancar también ahí para un momento pero no para todo el acto pero chicos y después ¿dónde cogen todos mojados? no te secas te secas te secas un poco y te vas me la rebajas socla eh pará eh eh la parte del agua que saca la lubricación pero por eso para mí no puede ser todo el acto ahí una vez intenté medición sexual en una pileta es una mierda es una mierda pero necesitaba probarlo no se entiende nada casi que se aboga la persona oye si oye boludo casi que se aboga la pija fuera no 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 abajo 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 igual para sabés que siento que lo intenté y quería probarlo tenía una pileta no había nadie y dije lo pruebo pero viste que yo cogí en piletas por ejemplo en el agua y no no el movimiento está buena la experiencia todo genial medio que me agarra el borde todo lento pero tipo no me pasa nada pero está bien probarlo cuando uno va lento cuando uno es más si el autigram no puede porque cuando uno es más chico tiene se anima más a hacer cosas más osadas como decir no sé esta reunión nos vamos a coger ahí atrás me entendés y cuando uno es grande lo prohibido claro eso es lindo yo no decía hay que volver a eso bueno el momento loco joda si capaz tal vez dame twitter porque hay gente que está empezando a pasar che acá dicen es lo más él está en el bosque empiezan a aparecer strippers que la una en el bosque empiezan a aparecer que debe estar conocida que fuerte no hay machete la una en el bosque fachón si la verdad que si muy fachero la cabeza me comía super mal nacho y su sindicato de strippers no hegemónicos muy bueno esos son los míos viene ahí sofi está con mi un popular opinión vamos sofi bueno a ver otro audio ay en fiox había noche de mujeres y hombres en lanús buen día loquitos como están para mi está super sobrevalorado el mañanero que cosa horrible no me toque recién me despierto dejame que me lave los dientes lavate los dientes no horrible la verdad el mañanero no se chapa asqueroso perdón perdón nadie dijo que el mañanero tiene que ser te levantaste y con todo el pis acumulado de la noche tener que coger te podes levantar lavarte los dientes y después volver y hacerte un baile de stripper pero también es lindo tipo medio que despertarse a ese pero tenés que tener unos huevos con el mañanero no no se chapa y se hace medio de espaldita espalda con ay no depende a veces tipo a los primeros meses y no te importa ni lavarte los dientes o sea no no me gusta para nada nada por ahí no se chapa con lengua tan sabes cuál es el mejor horario para tener sexo el mejor horario para tener sexo por lejos ya sé que vas a decir después del mediodía la tarde la tardecita la tardecita es bueno pero tenés que estar en pareja porque ya haces la tardecita ah eso seguro y no elaborar yo generalmente nada como que si no me y es difícil coincidir porque aparte si lo hacés bueno ya después no elaborás el resto del día o sea tenés que decir ciertas cosas pero un sábado si es cierto que es el momento porque no elaborás el resto del día que quedás no puede coger y seguir si más o menos antes venía el uso acá antes venía la mañana y vos porque tenés el programa a la una vos porque tenés el programa a las 3 de la tarde hijo de puta bueno Mateo vino todo cogido encima arranca a las 3 de la tarde el programa claro pero ustedes antes nosotros antes pues boluda a mí me la alarma es una de las 8 de la mañana claro nadie te puede pasar claro nadie nadie vino no yo lo he hecho yo así que obvio un día que vino mami que cuando mami no era conductor del programa yo dije es verdad porque cogí tenía ese mismo uso es verdad me acuerdo me reacuerdo la puse la puse a ver otra opinión impopular hola chicos bueno mi opinión impopular es que el telo es el lugar más deprimente para ir a coger no sé no entiendo como que la gente se caliente yendo ahí no lo entiendo tiene un punto porque es semi deprimente pero a mí lo que me calienta del telo cuando iba era sabemos a lo que estamos viniendo ¿entendés? en una casa por ahí no es obligado ahí estamos yendo a coger a coger entonces ya la mística es distinta manchás y te chupa un huevo hay un jacuzzi o una ducha transparente si estás en pareja ir de vez en cuando al telo está bueno yo lo hacía con mi ex novia yo ahora que soy un adulto entiendo que también el telo existe para la gente que está de trampa ¿qué pasa idiota? de verdad ¿viste? aplaudí me coro con ruido no no sabía eso pero claro o sea ¿qué pasa? al telo para mí vas cuando sos chico si hay como si hay un si hay un dinero ahorrado con tu pareja porque claro vivís con tus viejos y el otro vive con sus viejos y no hay donde culear y claro después que digo la gente grande ya tiene casa y vive con sus familias entonces sale a culear afuera con su amante también para cambiar un poco el contexto eso seguro pero digo siento que el mayor ¿sabes cuáles son los que peor les va? a los telos que peor les va a los que tenés que dejar el auto y caminar obvio eso ¿cómo se sabe estas cosas el color? está bien pasó por muchas farmacéuticos tu contelo todo no pero lo que hablan del sexo de la tarde que es el mejor es un clásico el de horario del almuerzo en vez de ir a comer pasas a buscar metes un telos volvés a laburar claro vení con el pelo mojadito medio duchado eso yo te expongo un poco ¿a dónde fuiste a comer? ojo con los jabones en los telos ¿por qué? los olores porque te deja un olor característico si son de baja monta ¿no? hijo de puta si son de baja monta y no te lleven los peines nooo no te lleven los peines porque se dan cuenta no, claro a ver otro consejos hola chicos bueno mi opinión impopular es que el telos es el lugar más dependiente para ir a coger hola chicos buen día estoy tentada opinión impopular es que no me gusta que el hombre baje ¿qué? nada he probado con muchos y no hay caso no me gusta no me gusta no me excita no lo puedo creer está bien me parece tipo lo mejor del sexo si para mí el sexo oral rankea mami anda que le chupe en la concha por si no lo habíamos entendido igual en el ranking me parece que en el ranking del sexo del sexo el sexo oral está arriba y quiero que la mayoría de la gente ¿para qué dijiste amigo? que en el ranking de cosas del sexo ya sea la paja coger la penetración los buenos besos lo no sé qué el sexo oral en la mayoría de la gente está medio rankeado arriba es algo lindo no sé por qué es algo tan bueno el otro día en Red Flag hablaban de esto y hablaban de que como que en el sexo o sea como que la mayoría de las pibas llamaban y mandaban audios y contaban que nada generalmente le hacen sexo oral al pibe pero el pibe nunca les hace sexo oral a ellas lo vi y para mí es re normal uno o porque los chabones no bajan y están acostumbrados a bueno no sé viste como si es más cultural ya estamos culeando acá ella está culturalmente como que ella va a bajar y cogemos y pum termino y otra también que la dijo Fran soy visto me encantó que es verdad que hay un montón de pibas que quizás hasta les da vergüenza por toda esta construcción del tabú claro que pierde mucho el control o sea que tiene la persona ahí como muy se siente muy expuesta tipo no lo disfruta claro entendés como de vergüenza y de no libertad de la piba si total entendés la receptora claro y también para mí tiene que ver con un mambo como acostumbrarse a recibir entendés como que capaz está un poco linkeado desde el porno y demás como la que el hombre también da pero la mina dando placer y nada viste como empezar a cambiar ese chip y a tipo che en este momento recibo placer yo y hay minas que igual me da vergüenza y lo disfruto hay minas y chabones que también no les gusta y está bien que no les guste sí, obvio obvio es que tipo te tienen que gustar sí o sí obvio no te sientas raro si no te gusta que te chupen ahí abajo a ver otro las minas cuando les chupamos el falo no nos gusta realmente que nos acaden en la boca no es tan divertido como ustedes creen lo hacemos solamente para que ustedes la pasen bien estoy de acuerdo siento que hay gente que le gusta pero la verdad que es un asco y para mí te digo algo yo siempre lo digo esto quizás me equivoco acá pero bueno para mí la persona que realmente disfruta eso lo disfruta un poco por la cosa social de que está bien visto ¿se entiende? sí, igual para vos decís no, igual no sé si lo social yo disfruto mucho yo disfruto cuando le doy placer al otro eso hay mucho del disfrute en el sexo que a mí me pasa que es acá salto gente dice a mí me gusta a mí me gusta por eso, por eso hay un montón de gente que le gusta y por ahí es obviamente por ahí qué preferís tomar un vaso de Nesquik o un vaso de huasca es un asco obvio está bien está bien pero digo si lo llevamos a eso por ahí el gusto por ahí el gusto es feo y la consistencia es fea pero ya el hecho de que la otra persona reciba tanto placer a vos te genera tanto placer que hace que te guste no sé si lo sacás de contexto la huasca en sí es fea sí o yo creo que te puede pasar las dos cosas tipo estás ahí en el momento también en el que está acabando y está terminando se está terminando todo yo imagino mi boca llena de huasca de asco boludo no sé, qué sé yo pero sí bueno, pero sí pero entiendo hay gente que le gusta mira así chabón che, nueva sección y nadie dice nada tenemos esta camarita ¿por qué la limpiamos con esto de la huasca? no sé vamos a grabar tenemos esta camarita es con nadie dice tota esto que es que es muy onda de office sí es una handycam no prendes es una handycam tenés que levantar el coso en el costado en el close y open ahí está ahí está el señor miren pero para qué lo que se vea bien no se puede enchufar ahí mientras mostrar no ¿ves? no sé le metés ahí tiene tremendo zoom es buenísima es livianita es muy cómoda genial muy blogger ahí está flor te está viendo todo el teléfono es copa vamos a sortearla y se la va a llevar uno de nosotros el fin de semana tiene que bloguear su fin de semana qué va haciendo y el martes el lunes la editamos y el martes tenemos la ¿cuánto se va a hacer esto? el real fin de semana de alguien de nosotros de nosotros cuatro tiene que tirar momentos cortitos lindos tu fin de semana un blog un blogcito tuyo un blogcito tuyo me gusta hacer el blog de hecho voy a grabar ahora y esto va a arrancar así interesante es que si falta una parte del fin nos vamos a dar cuenta todos acá estamos bueno pero van a faltar mil partes ahí está Nacho le estoy haciendo zoom ¿y quién se la va a llevar primero? vamos a hacer un sorteo ahora la puta que lo parió y ahí está Momi que no me toqué ahí está Momi ay me encanta así todo retro mirá está muy bueno así va a arrancar el blog el martes con esto que estoy grabando ya ahora está el colo está Mateo está Cami qué lindo grupo humano ahí está ¿tenés ahí los papelitos? ¿entre qué vamos a hacer ¿todos? tres cuatro ah nosotros cuatro y después vamos a ir arriéndolo a todos pero la primera es de nosotros cuatro ok hay reglas señores pará pará ¿hay reglas? ponemos reglas o no ¿cuáles son las reglas? ¿qué reglas? la única regla que yo les dije es que no filmen cuatro minutos no pero digo reglas tiene que sí o sí estar un poco de cada día o sea yo el sábado no puedo no filmar un día a partir de la una pero digo no puedo no filmar el sábado y filmar hoy y domingo me explico un poquito de cada día tiene que haber de hecho pará para mí después lo vemos de guión pero estaría bueno que todos los días digan hola hoy es sábado no sé qué como que hagan una minita de cada día ¿a qué hora es? hoy es sábado y tal hora bien estoy haciendo esto perfecto se viene el sorteo se viene el sorteo Momi no quiere que le toque me parece no sé qué tendrá el fin de no quiero que me toque a ver y si le toca va a tener que mostrar sí chupala señoras y señores Gaspi yo tampoco quiero arrancar hoy siento que me va a tocar ¿quién es? Nico te cago en la puta que me parió ¿qué tal? hoy va a estar Nico en segre ¿cómo se llama? en segre con la camarita y en Manana sí buenísimo te quieren morir sí, sí, está bien Nico ahora vamos a conocer quién es el lazo acá arranca mi blog amigos me van a acompañar un fin de semana es viernes 12.04 la puta bueno, está bien está bien está bien que arranques vos bien es una paja lo que ¿quién carajos se le ocurre? no, está bueno está bueno está bueno vamos a ver la concha uy, si voy a la despedida de Román y si me llama Román ¿quién lo va a editar? che, qué bueno estuvo editado de verdad el Luzu Kids de ayer muy bien editado pero tipo las pausas lo va a editar Juan hermoso bueno, me la llevo yo che, fíjate que tenga carga y todo porque no sé bueno, voy a llevar la Handicamp todo el fin de semana en Marte van a dar mi fin no sé si ay, amigos ¿les puedo contar algo? no quiero hacer doble click en el tema pero se me cruzó por la cabeza y se los quiero comunicar sé que me lo van a tirar abajo no, sí que cuentes, digo ¿les cuento? sí creo que quiero ir a Perú a tomar ayahuasca bueno ¿a Perú? sí ¿por qué a Perú? si no, así ahí es distinto no sé dicen que la planta te llama y todo el mundo me empezó a hablar de la ayahuasca creo que la planta me está llamando no vayas ahora no, no vayas me parece que no por ahora no por ahora no te veo bien audio te veo bien vos decís sigamos ayer dijiste sólida fuego, estable no, después se perdió esa sólida después fue líquida líquida chirla chirla hay que hacerlo en un momento en el que uno esté sólido estable no sé, igual nunca lo hice pero bueno con cuidado no lo hagas por ahora puedes ir a Perú a tomar pisco y comer ceviche más o menos si, si yo estoy más parecida igual que recorre machu pichu mal ganas a ver un audio hola chicos como están mi opinión no popular porque no me sale en inglés es que no hace falta hacer las mini un maniobras en el sexo que te pongo allá arriba que hacemos el saguito de té y las mil vueltas a veces simplemente una pose cómoda donde los dos estemos bien y los dos podemos llegar al clímax eso es más que suficiente sí y perdón está mal la cosa no aplica sí, no aplica no aplica no aplico no estamos dando consejos de cómo tiene que hacer a un poco la opinión no me gusta o me encanta que me hagan el saguito de té corta o el saguito de té está buenísima porque si no se pierde el concepto totalmente ¿cómo es el saguito de té? es verdad creo que le ponen los huevos en la cara ¿en serio? pensé que era un joda pensé que era un joda ¿los huevos en la cara? sí, como que ¿en serio? no, ¿en serio? sí, sí no, el original es húmedo con los huevos húmedos bueno bueno siento que el colo hizo cosas locas no, no, sé la teoría sé la teoría bueno, hablando del colo chicos fue a la previa el colo no recordemos que recordemos que le mandamos le mandamos una previa más hipona mucha guitarreada me encanta la previa no era eso se encontró con otra cosa el colo lo van a ver un colo muy tranquilo porque claro no es su hábitat es una previa de gente Martínez Martínez Blue Edad ¿cómo Blue? no es Martínez Radio capo, uno ese Martínez y si pesás cheto no, no no, no lo hay en San Isidro todos hay muchos hippies como porro que están ahí había por ahí la historia edad igual, eran muchos hombres ¿edad? promedio de edad más treinta se quería morir más treinta era una previa para momis chicos esta sección es para conocer a nuestra audiencia pero me encanta como que más se previa no para que el colo vaya a levantar no, pero yo no me quejé no te calentés y yo no me quejé estuvo buenísima gracias el colo la pasó muy bien che y le queremos agradecer por mí lo que tenemos acá mirá que fachero me queda es espectacular es después es después es después ok, es después pero igual son espectaculares lo que vamos a mostrar después igual pará te digo algo ahora requiero escuchar más audios ustedes no? si, pero ya está queda ahí más ayuda queda ah bueno y tenemos que ver la previa del colo está bien y la vamos a ver ahora así fue la previa del colo si vos querés que el colo vaya a tu previa nos tenés que mandar un audio aprovechá hoy, mañana si salen y se juntan un video, perdón y podés salir acá y que nosotros te seleccionemos la previa del colo ¿cómo es llamado el grupo? no me acuerdo los pibes no me acuerdo no eran los pibes tripones eh es el que era el mejor grupo el mejor grupo sí, sí, sí a mí me cayeron muy bien yo ya lo vi la vida cápsula me cayeron muy bien ellos a ver a mí también a ver a ver bueno, llegamos al barrio Martínez un lugar muy pintoresco esto no es Villaluzulia acá parecen chicos divertidos va a haber mucha historia vamos a ver cómo sale todo podés mostrar Safi que me estoy cagando de frío con todo respeto porque estamos hace dos horas en la placita aparte de un tema Safi cuando te agarran los chuchos de frío ¿sabes qué pasa no? ¿qué pasa? y te dan ganas ¿viste? de sentarte en el trono yo por más que no nos conozca a los chicos lo tengo que explicar porque si no que estás muy fachero ¿siguito bien? estás muy buena la camisa me gusta el tema media me equivoco la borramos y va a parar con el payaso pli pli está fresco y no sale nadie disculpe ¿qué acá ves? no arrancamos mal arrancamos palor si llegan los gana señores ahí nos tiene un chancletazo me muero Safi otra vez no podemos fallar no sé timbre ahí timbre ve no ve no ve que sea uuuh bueno lo último un rimraje ganás amigo querido ¿cómo estás? hay gente que se dice amigo ni te lo conoces pero está todo bien mi camisa ¿cómo estás? bueno, bueno tengo un problemita se lo bajaron un pa' ¿cuántos son? se lo bajaron todos bueno, bueno ¿eh? lo que dijeron que éramos todos hippies callate ¿y está bien de la casa, eh? y se está a punto de vender es la despedida de la casa vení, pasad por acá vamos a el hockey y ahora cuando ven a los chicos ¿están haciendo un una guanchu? ¿cómo es que esteradice? nada más ustedes, boludo está todo pronto pero es un telo, ¿verdad? ¡Hola! ¡Eh! 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 Y yo hice el video ¿Para qué le pusiste esa música? De Titanic cuando hacías la? ¡Para qué le pusiste esa música? ¿jajaja! ¿Todo bien? ¡Llegó! La idea de Delta es que... ¿Qué buscabas? Es lo único que teníamos filmado. Es lo único que podamos pasar. ¿Y acá por dónde salen siempre? ¿Salen por acá o en la capital? No, nosotros fuimos a Club Araos. ¿Arabas? ¿El de Palermo? Sí, en la calle Araos. ¿Nombre, edad? Más o menos un resumencito. ¿Nombre, edad? Estado Civil. Arrancamos por Club Araos. Melissa, 30 años, soltera. Maquillado a la conventóloga y azafata. Yo tuve un problema en la zona T. ¿Qué cuento? Grasa. ¡Ey! No, pero que te digan grasa ahorita te bajas el precio enseguida. No, pero esto es típico de la zona T. La zona T. ¿Por qué? ¿Pero vos te haces tu rutina de quincar? No. Victoria, 29 años, casada. ¿Casada? ¡Casada! ¿Cara cuánto salís? ¿Cómo vamos en la negociación? Cada una. Ah, está, o sea que hoy es un evento importante. Claro, por eso. ¿Cómo fue? ¿Te casaste a qué edad? A los 27. ¿Luranica dónde? En Bariloche. No, para contar, ¿cómo lo conociste? ¿Por Tinder? Yo uso Tinder todos los días. ¿Y? ¿Y todavía? Mi nombre es Flor. Tengo 45 años. ¿Sos mucho más joven que ellos, no? Sí. ¿Sos la joven de una? No, amigos. ¿Dónde la conociste? En el baile. Bueno, está buena. Por Tinder, el otro se conoce tirando unos pasos. ¿Nombre? Franco. Soy técnico dental. ¿Qué significa eso? Tony. Es el jefe de fábrica. ¿Cómo es? Estos pedicos. ¿Por qué más se está amasando chorizo? Pudiente, eh. Pudiente. ¿Juegan al rugby? No, fútbol. Llego al fútbol. ¿Pero hay mucho rugby, no acá en la zona o no? Sí. ¿Pero ustedes que son de acá, nunca estuviste con rugby? No. Sí. ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! No, me mienten. ¡Nunca! Yo soy un futbolista. Él abre la puerta, así que él es el que más quiero. Guille Jodá, laburo en marketing en una empresa de fabricación y distribución de helados. ¿Parejas? No, nada. Mucho sentido, ¿no? Lo que pasa es que nos separamos todos en la misma época. Todos los conocemos de los 13 años. No, nada. El jardín. Bueno, la celosa. ¿Te conoces del jardín nunca? No, no, no. Mi hermana. ¿Qué es eso? La hermana tira los dedos. Se puso nerviosa. ¿Puede pasar que quizás no me puedo estar cerrando la puerta que ella quiere abrir? Claro. ¿Estás diciendo algo? Bueno, me estoy enterando ahora. ¿Me declaro acá? ¿Vos le querés dar? ¿O le darías? No, no. No, pero potencialmente a veces se dan las cosas. No hay que buscar bastante. ¿Qué no buscan? Estamos buscando el amor. El amor. Pero si un día entre ustedes encuentran una billetera, ¿te la quedás o no? ¿Te la quedo? ¡Bien! No, no. ¡Eres tan perdido! ¡Eres tan perdido! No, no hay que estar nunca. No hay que estar siempre tarde. Estoy con los JBL y voy a estar en un par de temas con las dos sílabas del Nepodo. Co y lo. Co, colo, co, colo. Co, colo, co, 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 co. Colo, co, 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 no, lo, 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 lo. El mejor de tres se lleva a los auriculares. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Este es el Tengo fe. Tengo fe el maestro. un punto para acá siguiente tema LA BACHETA Una, una en un cartón es grisante. Vamos con otro tema con los J.B.L. que suena bárbaro. Ganó los J.B.L. que suena bárbaro. Un fuerte aplauso, vamos. Zafi, un segundito que va a haber el baño. Zafi, los dos no tienen vídeo nada más, mirá. No la vi nunca, tenés que ver en el vídeo. Pero bueno, es lo que tengo. Zafi, dame el circo que tengo que agarrar. Bancame el circo. Amigo, avisé que tenía que hacer un trámite yo. ¿A qué me se rompí? El baño, ya lo estrené, está bárbaro. Pasá, pasá vos porque los dos no tramos. Ahí está el vídeo, eh. Pero si girás, está el baño, está ahí mi dobro. Lo único tema, amigo, me asusté. Se va a quitar porque me asusté, amigo. Lo del vídeo lo solucioné todo, que cuando giré estaba todo bien. Pero mirá, yo hice un trámite, ¿te encontré? Mirá para allá, amigo. Allá. Me asusté. Me asusté para el carajo. Me hace más bien nervioso. Dije, bueno, sacrifico el poncho a la piba. De repente... Y sí, me salió la papa. Ahí, la pila vi negra, ¿eh? O me la vi marrón. Bueno, Zafi, vamos a revisar un poquito la casa. ¿Me dejan, Guille? ¿Me dejás dar una vueltita por la casa? ¿Me acompañás? Acá estábamos en el living, la parte más, digamos, de base. Acá es el baño, está en el lugar, es muy bien puesta. Esto parece como para sacarte un par de fotos. ¿Viste la boliche cuando das un restaurante? ¿La fontita ahí? ¿No? Vení, Guille, una foto conmigo, Guille. Pacha, Guille, ¿eh? No. Está bien el percha, Guille, ¿eh? No. Bueno, a ver qué tenemos en esta cortina. No me quiero meter nada, ¿no? A nosotros no la quisimos sacar porque fue el último que tocó la abuela. Sí. Intacto, intacto. Están las heridas ahí adentro. Que se vea más tranqui el tema. No. ¿Qué falta que nos venga el espíritu? No, está acá. Saludadla. Si vos te veas un buen pedo, te quedás acá. Es la suite especial, ¿eh? A ver, vamos a ver la suite. Es la especial. Esta es la presidencial de la casa de la abuela, Martínez. Un aplauso. Tenés, bueno, esto también, por si te querés acostar a... Pero no tiene colchón. Ya hay un poquito de olor a... A la abuela. Bueno. Las cenizas estaban allá igual. No, acá hay otras. Chicos, que toda la semana, ¿eh? Acá es un espíritu ahí. Jugaron en el juego de la copa acá. ¿Cómo es? No pasa nada. No. No pasa nada. 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 Esto es desimpermeable. Le mandamos, chicos. Le mande a fulgo todo, ¿eh? Ahí con el percho. Sí. Ahí hay que subir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un éxito! ¡Van a hablar que comparan los cráos! ¡Suscríbete! ¡Está re éxito! ¡Qué capos los pibos! ¡No! Lo diste todo, Colo. ¡Muy piola! Estaba muy animador el pelo, ¿no? Los chicos muy macanudos. Me ofrecieron hacer un asado también. La verdad que bien. Martínez, la zona muy linda. Llegamos rápido. Acá la gente dice como poca música, muy charlado. Muy charlado. Mucho hombre también. Mucho hombre. ¿Le garcaste el baño? Sí. Sí. Pero olvidé el garcaste porque no tenía inodoro. Sí, no lo viste. Estaba a un lado lo olvidé y al otro lado el coce. Entonces los dos igual. Fui solo con camisa y levantó el chiflete. Y me pesan los retorcijones mal. Bueno, bueno, bueno. Claro. Bueno, entonces tuve que ir. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Los pibos les remagan. Está todo bien. ¿Tengo que puntuar? Sí. La anterior fue un 7. Sí, está un 2. ¿Esta? No, no. Un 2. No. Pero pará, justificá. 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 ¿Por qué un 2? La música, el sonido, el ambiente. Ah, pensé que es un tema de experiencia. No, pero para que ellos entiendan y puedan mejorarlo también. Bueno, le faltó un poquito más de escenografía, digamos, ¿no? Arte. Al Divin. Y estaba en la mesa ahí con unos vasos vacíos. Bueno, listo. Le mandamos a mí un meccallón bárbaro a los pibes. Unos divinos. Unos divinos. Unos divinos. Guillermo, el 12 por Guillermo. Ah, si no lo quieras. Guillermo es un pibe, me preguntó por momi, me mandó audio después. ¡Eso! Estaba bien, Guillermo, igual, ¿eh? Me dijo, imagínate. Bueno, 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 bueno. ¿Qué quiere decir? Che, le agradecemos a JBL que con el parlante y los auriculares fue el alma de la previa. Junto al Colo. Encontrá en Tienda Digit toda la línea de parlantes y auriculares JBL como este Flip 6 que tenemos acá. Son buenísimos los JBL. Yo tuve el 3, 4 y el 5. Yo no tengo, quiero. Este es el Tune 500 que gracias a la gente de Digit se lo ganó una chica en la previa y que muy pronto estaremos sorteando para ustedes también uno de estos. Dura muchísimo, che. Entrá a tiendadigit.com.ar y encontrá todo lo nuevo en tecnología, las mejores ofertas y los productos JBL como también en su tienda oficial jbl.com.ar con envíos gratis a todo el país o seguirlos en arroba tiendadigit y arroba JBL Argentina oficial y enterate de todas sus novedades. Gracias, che, por bancar la previa al Colo. Aguante. Espectacular. Viernes que viene vamos a ver más videos y el otro vas a otro. Gracias, Colo. Gracias a vos. Amigo, ya está que aquí en los edificios de Luzu TV. Que arriba. Es uno en realidad. Es un piso en realidad de un edificio. Sí. Pero queda bien. Ya está que acá. Un poquito de música. Ya está que acá, que acá, que acá, que acá. Podemos escuchar un poco su último disco, ¿no? Sí, serotonina. A ver, pongámoslo. Che, hay un tema que me hace bailar mucho. Mi corazón. Sí, ponelo. Ponelo, ponelo, ponelo. Es el caso de la puta madre, eh. Me encanta. Pero me fascina este tema. Sin corazón se llama. Escuchá el tema. Es salcero, es medio salcerito. Ah, me encanta. Sin corazón. Ponelo, ponelo. Temazo mal. Ponelo. Mándalo. Vamos, vamos. Vea. A ver. Escuchá. ¿Cómo está Facu Masay, eh? No, 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 no. Ah, bueno, bueno. Y cuando empieza a rapear... Todo es igual. Ayer volvía en el auto escuchando este tema. Medio son cubanos, ¿no? Ta, 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 ta. Y con un beso... Bueno, igual de por ejemplo. Pero escucha el tonero y en orden. Sí. ¿Qué? La más linda del barrio fino le di mi alma. Es bárbaro, eh. Bueno, mejor de budita. ¿Qué es esto? Es medio salsa. Es medio son cubanos, siento que, ¿no? Pa, 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 pa. Me encanta. Eh, llegaste hasta acá. Dale like. Suscribite. Dale like. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Allá. Hijo. Acá el próximo video. Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. Comen. Que video de mierda. A queGood empty episode… ¡Hábrame! Hábrame. ¡Hábrame! Pues, por favor. Gracias.